¡Muy buenas tardes! Aquí estamos, es miércoles 30 de noviembre Así que nos despedimos de este mes Que ha sido intenso según se mire Porque apenas nos hemos dado cuenta De que ha ido pasando De que se nos ha ido yendo entre las manos Pero bueno, hemos vivido cada uno de esos días Hasta hoy, bueno, por lo menos Hasta hoy, desde el día 1 Porque hoy lo cerramos, hoy lo despedimos Mañana entraremos en diciembre ¡Qué maravilla diciembre! Bueno, no sé si es una maravilla Porque con esto también se nos va el año Madre mía, bueno, se va noviembre Se va el mes de la reivindicación Del cáncer masculino Que no le hacemos mucho caso A lo mejor tienen ustedes algún amigo Que han visto durante el mes de noviembre con bigote Y que antes no lo solía llevar Bueno, pues esa es una manera de reivindicar Que parece que nosotros A la hora de reivindicarlo tenemos mucho más identificado Con los lacitos Los días, tal Pero pues todo el mes de noviembre Se dedica cada año a eso A reivindicar La cura, la investigación Del cáncer de próstata, cáncer de hombre Bueno, pues Que ha visto un amigo con bigote Que mañana se lo va a quitar Pues ya sabe por qué lo ha hecho Porque está reivindicando A nosotros no nos podemos dejar bigote Bueno, algo así Pero está feo Está feo que nos dejemos bigote Habría que buscar una fórmula Que pudiéramos hacer Tanto hombres como mujeres En favor de esto Pero en fin Bueno, alguien lo pensará algún día Seguro Porque aunque los días internacionales Y mundiales Están más que triplicados En cada una de las jornadas del año Pues se suma otra Y el asunto terminado Bueno, vamos a comenzar nuestro A esta hora Y lo hacemos como siempre En el mercado Allí está Ana Navas Pues a esta hora Beatriz Claro En el mercado El mercado que poco a poco Se va vistiendo ¿De qué? De Navidad En esta ocasión hemos venido Hoy A conocer la floristería La hará y todos sus adornos Porque fíjate Tienen adornos, sí Pero también, claro La flor La flor de Navidad La típica flor de Navidad Isa, buenos días Buenos días Este año se llevan los pascuelos De colores Los pascuelos para todos Todos los gustos Mira, ahí hay un bicolor Sí, hay uno de dos colores Este termina siendo blanco Vale, que lo compro así Y termina siendo blanco Sí La hoja termina siendo blanca Ah, bueno Vemos ese blanquito ¿Cuál es el que más se vende? Bueno, imagino que el rojo, ¿no? El que más se vende es el rojo Eso es tradición Las personas mayores siguen comprando el rojo Pero, ¿qué pasa con los niños y la juventud? Pues eso, que los niños pequeños Y sobre todo las niñas No veo cuando ven el pascuelo rosa Bueno, como pasen por aquí ¿Mami, el pascuelo? Sí, sí Es más, son las que más compran Oye, pero qué monas también Las de estos para ponerlos en los balcones Sí Están muy chulos Y que no haya temporada, claro Que no se te caiga poner el balcón Que no se te caiga Bueno, y vemos los pinitos Estos pinos son de verdad Son naturales Mira los chiquititos, qué monos Naturales ¿Lo podemos adornar igual que los...? Ya está, lo adornas Y luego, pues, si tienes patio Lo siembras o en el campo Porque esto es un árbol Claro Otra, verdad Lo podemos plantar Sí, sí Oye, ¿qué tenemos que hacer Para que los pascuelos nos duren? Pues dicen que nos puede durar todo el año El pascuelo puede aguantar todo el año Pierde el color, se queda verde Pero no nos asustemos Y se nos pone la sojita verde Pero el color los recupera O sea que si te aguanta el año El color le sale Eso que dicen los mayores Dicen que esos de colores están pintados Sí, sí ¿No te lo dice? Mucha gente Niña, ¿esto está pintado o es de verdad? Que si es pintado Que si los pintamos Sí, sí Me lo dice mucha gente No, no, son así Son así Son así Crecen así Oye, y el arbolito ese Qué mono, Isa, también El arbolito se vende mucho Para las puertas de las casas Para escaparates La verdad es que también Que es muy bonito Es un árbol Eso sí es un árbol ¿Y los precios de los pascuelos este año? No Valen lo mismo que el año pasado Bueno Igual Qué buena novedad Se ha podido mantener el precio Es raro, pero sí No, no Las clavellinas el otro día ¿Te acuerdas que también estuvimos? Tampoco subieron O sea que Bueno De momento Los sueldos parece que van a subir Hombre, claro Mira, que también tienen adornos Tienen adornos aquí adentro ¿Algodón? Algodón Algodón, algodón Algodón natural Es algodón, Issa ¿Cómo lo adornamos? ¿Cómo lo ponemos? Pues Así tal cual Ahora en esta fecha Se lleva mucho con el eucalipto Con hojitas de ¡Qué asustos me ha dado! De muérdago Y quedan muy bonitos los jarrones Me ha asustado Sí, sí Paparol este Que claro Al tocarlo Al tocarlo suena ¡Ay, qué asustos me ha llevado! Oye, qué monada, ¿no? Este también es nuevo este año Es muy bonito Esto también es novedad, sí Qué bonito Con música y todo A la niña Tiene niño en la casa Porque eso se enciende Tócalo, ¿verdad? ¿Ves? Ya no me asusta Todo rozándolo se enciende Imagínate un niño Imagínate todo el rato esto Dérico, dérico, dérico Bueno, a ver Eso, que yo te quería preguntar Porque tengo El muérdago del año pasado ¿Y ahora qué tengo que hacer con él? Sí, venga El muérdago Apágalo Si te lo llevaste el año pasado Pero me lo llevo en un plastiquito Sí ¿No? ¿Lo preparáis vosotros también? Eso lo abres, lo quemas Y pones uno nuevo este año Con el mismo plastiquito Y lo tengo detrás de la puerta Eso es Pues ese lo tienes que quemar El que quite lo tienes que quemar Se supone que el año me ha ido bien O cuando me va bien Cuando lo quemo O cuando Hombre O durante todo el año Y se tiene que ir bien durante todo el año Si lo quemas y lo haces bien Durante todo el año Lo quemo como el romero, ¿no? Como se quema el romero Sí, igual, igual Y también digo Muérdago que salga lo malo Sí, sí Si tú haz tú Si es por suerte Todo lo que quieras Tú haz el ritual Todo lo que te dé la gana Todo, todo Pero hazlo Busca la suerte donde sea Bueno, tenemos que decir, ¿no, Isa? Que, bueno Que no estarán viendo Porque, a ver Aquí hay Bueno, lo que se puede Porque el espacio es muy chiquitín Pero que la Plaza Los Reyes Tiene muchísimas más cosas más Sí, allí hay más cositas En la tienda En la tiendecita Que tenemos detrás De la floristería también Vamos aquí Y si no, pues se encargan En las cosas Y se les trae Facilidades todas Todas Bueno, pues nosotros Nos vamos a despedir Muy bien Vamos a darle el toquecito a esto Oye, ¿ahora qué pasa? Ah, a ver Mira, vea Ya estamos Ya estamos Prácticamente en Navidad Hoy, 30 de noviembre San Andrés Mañana, 1 de diciembre Vea, ahora nos vemos En un ratito Si tú no te quedas ahí jugando Con la cancioncilla Porque yo creo que te ha gustado Bueno, pues novedades para la Navidad Y es que es verdad Que todos intentamos Crear ambientes en nuestros hogares Bueno, pues para hacer las cosas Más felices y más fáciles Y sabemos que esto es difícil Es muy difícil Porque siempre falta alguien en la familia Siempre se recuerdan los malos momentos Siempre hay ausencias Pero la vida continúa Como siempre digo también La vida continúa Y ahí no hay más remedio Que seguirla Nadie de los que se ha ido Se ha quejado Por haber continuado Los demás aquí abajo Así que nada Que tengan una muy feliz Navidad Ya estamos en la puerta De ese mes mágico De ese mes No sé De sorpresas De regalos Y el regalo No tiene por qué ser material Pues una planta Nos viene muy bien Pero una sonrisa Un abrazo Unas felicidades Que es una costumbre Que también hemos ido perdiendo Y yo recuerdo Y ustedes supongo que también Porque no hace tanto Que íbamos por la calle Y decíamos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno pues eso hay que recuperarlo En esta fiesta Y en todas las que haya que felicitar al prójimo Dejamos a Ana en el mercado Espero Que no se quede jugando Con el farolillo Porque si se queda jugando Nos fastidia la mañana Que tiene otras visitas Que hacer hoy Y nos vamos a ir con María José Que ya está de tapas ¿Por qué? Porque hoy es miércoles Y los miércoles Nos vamos de tapas Muy buenas Beatriz Pues no me he vuelto loca Es que hoy es miércoles ¿Y qué nos toca? Pues buscar la mejor tapa Y hoy nos vamos a colar En la cocina De Piscolabis Tú fíjate que bien acompañada Voy a estar Porque ya tengo aquí Al chef Hugo Muy buenas Hola Buenas tardes Y a sus manos derechas Que van a preparar Pues estas tapas Qué difícil Hugo Hemos dicho una tapa Pero no Tú tres ¿no? Bueno Al final he enseñado un poquito Que veáis también Las tres tapas ahora mismo Que mejor están funcionando En el Piscolabis Que ahora como tenemos Lo del galardón de la T Y todo ese tema Pues bueno Pues queremos enseñar Las tres cosas Que más están saliendo Ahora mismo Entonces vamos a hacer La tosta de Tarantelo Que es nuestro Clásico digamos El más clásico de todos Luego la ensaladilla rusa Que teníamos en Bugao Que la hemos traído aquí Con langostino Subamba blanca y tal Y luego Un huevo relleno Pues recuerdo un poco A mi abuela y tal Que le hemos metido Una salsita un poquito picante Y un poquito de mojama Dios mío Bea No te imaginas Cómo huele aquí dentro Vamos a empezar ya La elaboración De estas tres tapas Algo tan clásico Bueno Esto no lo puedes cambiar Tú del menú La tosta de Tarantelo Esto Esto lo hablábamos El otro día Allí en el plató Que me preguntaba también Beatriz Por Madrid Y tal Y que era lo que más funcionaba En Madrid y tal Y esto bueno Era y es la estrella aquí Pero se ha convertido también En la estrella en Madrid O sea en Madrid La tosta de Tarantelo Es la que Se ha convertido como Nuestro plato Más emblemático Digamos Icónico Y es lo que la gente Pues de cada 100 comensales 98 La piden La piden Bueno Nos puedes contar un poquito Cómo va Cuáles son los ingredientes La tosta de Tarantelo La tosta de Tarantelo Va compuesta pues de un pan De masa madre Que tostamos Que es como una barra gallega Luego le ponemos una mayonesa De salsa de soja El atún Lo aliñamos con sal Pimienta Y aceite de trufa Luego le ponemos también Un poquito de tomate Leofilizado Y luego terminamos ya por encima Con trufa negra Fresca ¿Vale? Laminada o rayada Que estamos ahora ya en temporada En verano Pues usamos la otra Que es por dentro blanca Que es la trufa de verano Y ahora ya usamos La trufa de invierno Que estamos en plena temporada Que bueno Un producto pues Muy caro Que está ahora en 500 600 euros el kilo Entonces bueno Cuando explicamos también El coste de este plato A los clientes Que es una tapa y tal Pero no es una tapa normal Por tanto el atún La subida que ha tenido En los últimos años de precio Y la trufa negra Que es una de las cosas Más caras que hay en astronomía Y bueno Pues ahí tenéis La tosta de tarantelo Algo que se ve tan sencillo de montar ¿Verdad? Tan sencillo de preparar Y esto tiene lo suyo Sobre todo el atún Que sea de super primera calidad Que no suelte sangre Que sea un producto fresco Que trabajamos con Adira Desde hace ya casi 7 años Trabajamos con ellos directamente Y bueno Que es un atún Que está ultra congelado De 60 grados Que tiene completamente La garantía alimentaria Trazabilidad Eliminación de la Nisakis Por completo Y bueno Pues sobre todo eso Bueno pues nos vamos A la segunda Luego la pasamos A la segunda Fíjate Hugo Que yo en alguna otra ocasión Bueno como ya sabes Los miércoles Pues nos dedicamos A buscar la mejor tapa de Ceuta Vamos a distintos Bares, restaurantes Y nos preparan algo Yo digo Es que no hay local Que se precie Ya sea Pues de la calidad que sea Que no tenga Su tapa de ensaladilla rusa Y que si esa no está buena ahí Ya no pruebes otra cosa Esto en realidad Nosotros Para nosotros No ha sido nunca Ni es una ensaladilla rusa Porque no lleva pepinillo Porque no lleva La zanahoria Porque no lleva la aceituna En realidad Es una ensaladilla de gamba La ensaladilla de gamba Es una ensaladilla muy típica Tanto en la parte de Cádiz Como en Sevilla Que es muy típica Carlos Herrera Por ejemplo Le da muchísimas Es muy De tener su lista De las mejores ensaladillas y tal Y al final Es una patata de Sanlúcar Que es una patata que es muy cremosa Que tiene mucho contenido En almidón Y que a la hora de cocer Queda en boca Con una textura muy fina Luego Gamba blanca Langostino Y mayonesa O sea Luego le ponemos un poquito De aceite de oliva Y un poquito de salmaldon Y la acompañamos Pues con una regaña típica De eso De la zona de Sevilla Para comértela Con la regaña Bueno Yo tengo que decir Que a mí me encanta Hugo Tampoco la puedes quitar De esta carta Que vais a preparar en breve Que ya nos adelantaba Mati Que vais a hacer una carta nueva Y que tenéis que tener Estos clásicos en carta Sí Esto no lo sé Hay cosas que no se pueden Que no se pueden tocar Y la ensaladilla La quitamos Cuando ya Bugado Se fue a Madrid Y transformamos en Goichu Y bueno Pues después de las demandas De correos De la gente escribiendo En redes Por favor Y tal Bueno pues decidimos El volver El volver a ponerla Y la verdad Claro que la gente Lo ha agradecido Y es un éxito Siempre será un éxito Claro que sí Bueno Y ahora tenemos Esos huevos rellenos También pues con ese toque Especial de Pisco Labi Y sobre todo de Hugo Nuestro chef preferido Bueno al final Yo de chico Siempre intento hacer platos De muchos de los que a mí De mi infancia Y el huevo relleno Era un plato Que me hacía a mí Mi abuela La madre de mi madre Que lo hacía por lo típico Con su atún La yema de huevo La mayonesa Y el ketchup Y era por un plato En mi casa Que a mí era como de fiesta Los fines de semana Lo único que hemos hecho nosotros Es que le hemos hecho Un tomate nuestro casero Le hemos puesto un poquito De siracha Que es un picante De origen coreano Para darle un toquecito picante Y luego le ponemos Una rodajita de pepinillo Que es lo que estamos viendo ahora La mayonesa para cubrirlo Un trocito de mojama De atún rojo Y un picatoste De pan Y esto hace una mezcla perfecta Cuando luego Te lo metes en la boca Ese sabor mezclado ¿Verdad? Es el huevo relleno De toda la vida Lo que pasa es que tiene Ese toquecito un poquito Del picante Del sésamo No sé qué Que te lo hace un poquito diferente Pero sin perder Lo que es la esencia De un huevo relleno De toda la vida Bueno pues nosotros Hoy aquí Beatriz Nos quedamos con estas Tres tapas de Piscolabia Es un lujo Acompañar a Hugo Acompañar también A estas dos chicas Que bueno Están haciendo la elaboración De las tapas Las manos derechas De Hugo Porque sin ellas La derecha a la izquierda Una mano derecha Y una mano izquierda Claro Porque si no Es casi imposible ¿Verdad? Tener la vida Que llevas ahora Poder estar en Ceuta En Madrid Y nosotros poder Seguir disfrutando de ti Último premio Que has tenido Esa té de tapas Que ya estuviste En el programa La semana pasada Hablando de ella Pues un lujo Para nosotros también Sí, la verdad Que lo contaba Ayer en el programa Que no pierdo nunca Mi contacto con Ceuta Lo que pasa Que como vas 15 días Y vienes Pues a lo mejor La gente te ve A lo mejor en dos meses Y se creen que no viene Pero vengo Y bueno Estamos ahora En una época bonita De crecimiento Haciendo muchas cosas Ayer fue la gala También de la guía Michelin Y hemos conseguido Que entre Bugao Madrid En la guía Michelin Desde el 2023 Así que bueno Estamos súper contentos La verdad Yo ahora que estoy Hablando contigo Me acuerdo de esa Primera entrevista Que hicimos juntos Que estábamos ahí En Bugao Y que era todo Tan difícil Tantos nervios Tanto estrés Para llegar Donde estás ahora La verdad es que Te prometo Que me alegro De manera personal Muchísimo Bueno Bueno Siempre digo Lo mismo Que al final Todo esfuerzo Gracias a Dios Con nosotros Está teniendo Su recompensa Hemos pasado Las épocas malas Que hemos pasado Como todo el mundo Pero gracias a Dios Estamos bien Hoy en día Y en eso En época de crecimiento Y al final La gente que de verdad Sabe el esfuerzo Que conlleva El poder llegar A donde Nos estamos posicionando Hoy en día Sobre todo Mi familia Y mi mujer Que es la gente Que más lo sufre Así que Es así Bueno pues Para adelante Con ese esfuerzo Con esa entrega Y pues con esas ganas De seguir Nosotros ahora Te decimos Que vienen épocas Pues de mucha sociabilidad De mucho Estar pues Con gente Pisco Lavi Goichu Quien quiera que no Que vaya a Madrid A visitarte también Así que Que bueno Que aprovechando también Que vengan a probar Estas tres tapas Quien no haya venido todavía Hugo muchas gracias A vosotros A vosotros siempre Chicas muchas gracias Un placer Nos vemos Bueno pues yo sigo por aquí Fíjate que mona me he puesto Porque oye Para entrar en una cocina De esta categoría Hay que estar acompañada Porque si no Se me cae un pelo por aquí Hugo me echa de aquí Pero vamos Así que Nos vemos en un ratito Gracias Nos vemos en un ratito María José Gracias Hugo Por recibirnos A ti y a tus manos Izquierda y derecha Y oye Pues no te queda mal el gorrito A lo mejor Si empiezas por el gorrito Igual te va gustando más la cocina Menudos platos Bueno enhorabuena Por esa té Enhorabuena porque Su tercer restaurante El madrileño El Bugao Madrid También ha entrado En la guía Michelin Y hombre pues todo eso No viene a decir otra cosa Que no sea La de un trabajo Bien hecho De gente de aquí Y eso Nos pone así Aunque no hayamos tomado nada Durante esta sección Dejamos la mejor tapa Las mejores Porque nos han hecho tres Cualquiera de ellas Estaría divino probarla ahora Pero ustedes tienen Todos tenemos ocasión De hacerlo Hoy hemos estado En el pisco la vez Y ahora me voy a ir Uff Aquí sí que hay magia Esfuerzo Sueño Diversión Trabajo Hay de todo Ana ¿Dónde estás? Pues Beatriz No te equivocas En todo lo que acabas de decir Pues nos encontramos En el centro mayor De Cruz Roja Situado en Villa Jovita Y bueno Pues lo que tú decías Aquí hay de todo Fíjate Este ramillete De juventud Que tengo aquí ¿No? Juventud Divino tesoro ¿No se dice? Muchos son más jóvenes Que tú Muchos a pesar de los años Muchos son más jóvenes Que yo te puedo asegurar Que sí Con más garra Y que yo por supuesto Que con más garra Con más ganas Con más vida Con más de todo Porque los años vividos No sobran Al contrario Se adquiere la experiencia Que a algunos nos falta todavía Bueno Vamos a entrar En Juventud Divino tesoro Venga Saben que hace muy poquitos días El sábado pasado Tuvieron su puesta en escena Como todos los años En el mes de noviembre Nosotros lo vamos a poner Esta noche En diferido A las 21.55 A las 10 Menos 5 minutos Van a poder ver Este espectáculo Porque no es otra cosa Que un espectáculo Pero hemos querido saber Cómo se sienten Después de descansar Un par de días Ana Y ahí te dejo Es lo primero Es lo primero que le he dicho Oye, ¿cómo estáis? ¿Estáis resacosos? Y hay algunos Que me han dicho que sí O sea que La fiesta no solo fue el domingo En el escenario Sino que continúa Un poquito más Bueno, pues Bueno, a ver Esto no sería posible Ya lo sé Ellos son los protagonistas Tengo que decirlo Pero esto no sería posible Si alguien llevara Pues esto para adelante Creo que todos Asienten con la cabeza No me equivoco, ¿verdad? Margot Buenos días Hola, guapa ¿Qué ganas tenía yo ¿Qué ganas tenía yo de venir aquí? No me digas ¿Tú nunca has venido? No he venido nunca Oye, pues no he venido Tantas veces como hubiera deseado Sí que es cierto Tienes que venir Porque tú ya nos conoces a todos Bueno, cuéntanos ¿Qué pasó el domingo? Qué gran espectáculo Mira, pasó magia Como dice Beatriz Que también conoce muy bien Esto porque además Beatriz también participó Con nosotros un año En la Jalaní Fin el Siete Colinas Y dos veces Ya ha actuado Beatriz Con nosotros Y pues ocurre Eso que ha dicho Beatriz Magia Magia ¿Cuánto trabajo hay detrás? Bueno, ya lo No queremos desvelar mucho No queremos hacer spoiler Porque no lo pueden perder Hoy a las 10 de la noche Pero cuánto trabajo hay Y además Yo me quedo Y te lo dije por un WhatsApp Yo este año me quedo Porque yo A ver, todos los años Es un gran espectáculo Pero es que este año Había una organización Unos trajes Es que estaba todo organizado Era como Eran estrellas ¿Sabes lo mejor de esto? Que al día siguiente Siempre dicen Este año es el mejor Sí Este año es el mejor vestuario Este año está lo mejor organizado Y es que Hay equipo Y cuando hay equipo Hay voluntad Hay un trabajo detrás Evidentemente Porque son muchas horas Todos tenemos nuestras cosas personales Y dedicamos mucho tiempo Evidentemente Mucho trabajo Son equipos Porque ellos hacen su vestimenta Porque Margo no está sola Porque tiene a Gemma Porque tiene a Miriam Porque tiene a Ana Cosiendo, ayudando Bueno, porque son muchos Son muchos Margo, si te parece Me doy un paseito ¿No? ¿Me das permiso? Por supuesto, te lo pido Te lo pido Te lo exijo Venga, pues sí También vale No, no Porque ellos son los protagonistas Bueno, a ver ¿Con quién quiere hablar conmigo? Porque, bueno Ellos hablan todos Claro, lógicamente Bueno, espérate Que es que está Paco aquí Paco ¿Qué pasa? Buenos días Bueno, tú has triunfado Este domingo Tú lo sabes, ¿no? Porque yo no sé Si hago recuento Creo que Paco al final Ha sido el que más casi Los Pacos Los Pacos Ay, me falta el otro ¿No ha venido Paco? Este Paco no Bueno, pero una representación de los Pacos Los protagonistas son mi familia Porque son ellos ¿Tú te estrenas este año, Paco? Sí, me estreno Y la verdad es que estoy súper contento Porque la satisfacción que ellos me han dado Para mí era increíble Si no pensé jamás Que lo iba a pasar tan bien con ellos Porque tienen un valor humano incalculable El rato que le he hecho pasar a mi familia Eso no tiene precio Bueno, a ver Esto solamente el domingo Pero es que este centro del mayor no para Estáis siempre de actividades Ya esta mañana nos hemos reunido Y ya tenemos Por ejemplo, mañana tenemos nuestros desayunos Luego tenemos nuestros talleres Que de hecho yo ya estoy apuntado en informática Luego nos haremos nuestros paseos No, sí, sí Yo ya de aquí no me voy ¿No has venido a quedarte, Paco? Sí, sí, sí Ya Margot, Gema y Miriam Que vamos Que ya os vuelvo a decir Tanto como ellos son mi familia Ya me tienen que echar Es que esto engancha, Paco Esto engancha, ¿no? No me equivoco Sí que engancha Llevo ya cinco años viniendo Y la verdad Muy contenta Cada día más La verdad es que sí Pero además echa aquí su ratito, ¿no? Porque, a ver El espectáculo es un gran espectáculo Y esa gala es insuperable Pero claro, el ratito, ¿no? A ver, mi Alfonso Bueno, ¿qué pasamos, hija? Alfonso Me pongo a tus pies A tus pies Pues nada, muy contento de haber Hecho lo que hemos hecho La pareja Es que son la parejita Y la Alfonso Y la Alfonso Pues sí, muy contento Y ya le digo Esperando el año que viene Si Dios quiere Y a triunfar otra vez A triunfar Mira lo que dice Alfonso A triunfar Pues sí, por supuesto Que lo hemos pasado Muy, muy, muy bien Muy contento Todo ha salido perfecto Muy bonito todo A triunfar Claro que sí A triunfar Bueno, por aquí Hombre, Toñi Buenos días Buenos días Hola, cariño Toñi, ¿qué es? Toñi es especialista en ranchera Para mí es Mi mexicana Mi mexicana Porque Pues sí Oye, que es verdad Que todos los años Te toca a ti la rancherita Bueno, pues mira Me habrá visto cara de ranchera ¿Qué me dice rancherita? Ah, sí, ¿no? Te lo dicen Paco, sí Paco, sí Bueno, ¿cómo lo pasan Aquí en el Centro del Mayor? Estupendamente Aquí estamos de maravilla Y lo hemos pasado El domingo lo pasamos Estupendo Muy contenta Y la familia muy contenta Y todos aquí Unas gran familias Que sillón más bonito Tenéis también, ¿eh? Son nuevos ¿Ves? Lo tenía que decir Que son nuevos Está de cómoda Bueno, este señor No ha participado En la Gala del Mayor Pero, bueno No ha participado actuando Pero ella estaba allí Bueno, sin embargo Estaba con el pinganillo Dándole las instrucciones Ella estaba casi al lado Yo pegando Que no estillaran Que no volaran Claro, porque tú lo vives igual Claro, nada más que coser Yo nada más que hago coser Bueno, oye Nada más que hago coser ¿Te parece poco? Pero si no fueran por ella Tampoco haríamos nada Esa es la razón Como decía Este año los trajes Han sido divinos Porque ya Esta gente nos lleva De maravilla Así que ya De maravilla A esto y a lo otro Ya están siempre pendientes A nosotros Y tú que no se escaparan Ni un hilito Ni un hilito Vamos, ¿cómo lo sabes? Bueno, y ahora Preparar la Navidad Me imagino, ¿no? Pues sí Bueno, las Navidades Las pasaremos cada uno En su casa Pero vamos Que ya aquí Ya terminará el curso este Y ya para el año que viene Si Dios quiere Y se instala ya aquí Por la botellita de Arnín ¿No? Digo yo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hacéis aquí En Navidad? Cuéntame Pues Cantamos También Cantamos Con tabellancicos Bailamos Y hacemos de todo Es que aquí se baila mucho Y hacemos de todo el día De todo Claro que sí Claro que sí Yo Después de muchos años Aquí, ¿no? ¿Cuántos años? Pues llevo Diecisiete años Fíjate Para dieciocho He hecho mucho teatro Pero ya tengo noventa y un años Y ahora ya está de directora Ahora tengo directora Ahora digo Margot Que tengo noventa años Y no se ríe ¿Qué dices, Margot? ¿Qué dices? Noventa años Pero si eso no Eso no es nada Dime Paco Mira cómo está de recostar La está estrenando Mira cómo está de recostar Los sillones Los sillones La he estrenado yo La he estrenado yo La he estrenado Es que ella ya tiene cogido su rincón Tira hasta la forma de la coronilla Mira Mira la botella de Ani Tráela Paco Buenas Me voy a sentar aquí con vos otra La Ana Mesa Hola, buenas Bueno, menudo 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 Espectáculo dio Ana Mesa Bueno, con la ayuda No digas nada Porque lo vamos a ver esta noche Con la ayuda también de Javi Hombre Y la ayuda también En el segundo número del Vale Y más A ver La canalífice hace 15 años Yo juraría que tú estás desde el principio ¿No? Sí Casi, casi desde el principio Sí Lo que pasa es que anteriormente Pues no participaba Porque no tenía mi edad Yo trabajaba Yo ayudaba José Y yo estaba aquí Como siempre Fíjate lo que acabas de decir Que no podía actuar Porque no he dado a la edad Están deseando Llegar a la edad Para poder actuar Que creo que más o menos Me pasa a mí Pero bueno Yo gracias a Dios No tengo que llegar a la edad Para poder actuar Eso es lo bueno que tengo Eso sí Porque como habrás visto Es un espectáculo Serio Pero a la vez Alegre Lleno de colores Lleno de cariño Y emocionadas Ya está Bueno pues mira Las lágrimas Las lágrimas son buenas Sabes que Las lágrimas no tienen por qué ser de pena Porque yo sé que son de alegría Y con eso te tienes que quedar Porque esas lágrimas Es porque disfrutaste muchísimo el domingo Mucho Muchísimo Y cada año más Y iba guapísima Beatriz Llevaba un traje de leopardo Que estoy frita Por coger traje de leopardo Ya se lo he dicho Que me lo guardes Pues sí Además también pues ¿Qué se lo hacen? Me he puesto los volantes Me he puesto los flequitos yo Ana Claro sí Yo llevo cosiendo toda la vida Y he ayudado a coser aquí en el centro Toda la vida O sea que Desde que Joselito pegó en mi puerta Y me dijo Ana necesito que me hagas Y dije yo Amargo aquí estoy Damos un beso a Joselito Porque estaba en el espectáculo Y me llamó cuando terminamos Y dice Ay que este año no podía estar Pero el año que viene Yo te prometo Diciéndomelo a mí Digo bueno Tú puedes venir cuando quieras Digo con el permiso de Margot Yo creo que puedes venir cuando quieras También agradecer A nuestro presidente Porque no solamente porque estuvo allí Sino porque también en la sombra También él tiene parte de culpa de todo esto Bueno y bendita culpa Eso es y bendita culpa Y bendita culpa Bueno claro que tengo yo aquí a dos chicas Las chicas yeye Ay pues me gusta Lo de las chicas yeye Muy bien Este año ha sido la primera vez que he venido Pero lo mejor que he hecho Y te tocó una canción Muy difícil Tengo que decir Pero muy bien defendida Tengo que decir también Hemos hecho lo que Yo creo que te han puesto a prueba Y la prueba la has superado Puedes volver el año que viene Si Dios quiere No es que ya no voy a volver Me voy a quedar aquí Claro muy bien Y además con estos sillones Pues yo creo que aquí nos vamos Oye que cómodos son los sillones nuevos Tenemos que decirlo Pues yo muy contenta también De pertenecer a este grupo Encantado Margot es maravillosa Ella Emma y Miriam Maravillosa también Y estoy muy contenta de pertenecer Y he sido muy feliz Ese ratito Si es que se os ve a todos En la cara Si es que no hace falta Yo he venido A ver Pero es que no hace falta Ni entrevistar Si es que nada más que con la cara Ya ¿No? Beatriz Tú como lo ves ya con esta cara Ellos son felices Y menudo ratito Me voy a poner aquí Detrás de Margot Porque no sé si le quieres preguntar algo No porque nos tenemos que ir a no Pero de verdad Muchísimas felicidades Muchísimas Espera Solo quiero daros las gracias Muchos besos A la televisión De Ceuta Que siempre está pendiente De nuestros mayores En todos los ámbitos En todos los lugares En todos los centros de Ceuta Muchos besos Beatriz Para ti también Beatriz Ana Muchos cariños Por ese cariño Que nos tiene a todos Muchas gracias Gracias a ti Gracias Igualmente Gracias a ti Gracias a vosotras Porque nos hacéis cada año Pues esta jugada Esta jugada de lujo Que es pasárnoslo bien 21 a 55 A las 10 menos 5 Televisores puestos Encendidos en este canal Porque vamos a ver el espectáculo De Bueno El centro del mayor de Yajovita Me tengo que ir Con Rafa Morales Lo siento Pero es que el acto Se celebra ahora Rafa Compañero Buenas tardes Buenas tardes Beatriz Pues queda un minutito Para llegar a la una Se van a cerrar Las votaciones De Brigadas Verdes En este referéndum Donde tenemos ya cifras Que adelantar Porque ha votado El 89,55% De la plantilla Estamos hablando Que 120 personas De las 134 Que componen El total de Brigadas Verdes Ahora en estos momentos Ya el presidente Fernando Boyit Procede a ser oficial El cierre De la jornada de votación De Brigadas Verdes Para su integración O no En Traxa En este referéndum Que lleva celebrándose Desde las 9 de la mañana Y que ahora justo a la una Cierra sus puertas 120 personas en total Ha votado De la empresa Brigadas Verdes Y se va a proceder Al recuento Como decimos En estos instantes De todas las papeletas En relación A la decisión Que tome La mayoría De los trabajadores De Brigadas Verdes Si se integran Finalmente o no Ahora se va a abrir Ya oficialmente La urna Para comenzar Ese recuento Son la una Es la una En estos momentos Y en directo Estamos viendo Como tras concluir La jornada de votación Se va a proceder A ese recuento 120 trabajadores El 89,55% Del censo Del total De la plantilla Mejor dicho Han votado Y estamos A la espera Hemos captado Durante toda la mañana Todo tipo De sensaciones En directo Partidarios De integrarse En Traxa Partidarios Del no Como captábamos Con Kamal Mohamed Quien nos contaba Ya vemos La primera papeleta Que sale el sí A la integración De Traxa Kamal Mohamed Desde CGT Pues hablaban De precisamente La alternativa O el caso De pertenecer A Obimase Buscar Como decimos Otras alternativas Y en estos momentos Estamos siendo testigo En directo Una y un minuto Del mediodía En la Federación Provincial De asociaciones De vecinos De Ceuta De este recuento Así que Beatriz En unos instantes Cuando tengamos Ya la cifra oficial Todo apunta Que va a ir rápido Son 120 Papeletas Pediremos De nuevo Paso En este recuento En el que estamos Siendo testigos En directo De si finalmente Brigadas Verde Pasa a integrarse A Traxa O si deciden Seguir En la Federación Provincial De vecinos Bueno pues Estamos a la espera De ya sabes Que tienes Toda la ventana Abierta En cuanto quieras Nos pides paso Y lo contamos Ya si se están Recontando esos votos Gracias Rafa Morales Hasta dentro de un poquito María José En el centro En el Rebellín Te encuentras Para contarnos También otra cosa Que está pasando Ahora mismo ¿No? Efectivamente Beatriz Pues ahora mismo A esta hora Estamos aquí En el Rebellín Concretamente En el establecimiento San Pablo Porque tenemos Porque tenemos a Juan Torres Presidente del centro Comercial Abierto Pues haciendo entrega De estos patinetes De la campaña anterior Que tenían preparada Y fíjate Pues ya ha llegado El momento El sorteo Fue el 22 de noviembre Y ya vienen Pues todos los agraciados Fíjate Patinete eléctrico Además Con su casco También porque Evidentemente Como ya sabemos Se puede circular En patinete Pero necesitamos Un casco especial Y eso es lo que Tenemos ahora Mientras que están Haciendo la entrega De estos seis patinetes Si te parece Beatriz Vamos a intentar Hablar con Juan Para que nos explique Cómo ha ido esta campaña Y también voy a intentar Hablar con algunos De ellos Que se lo llevan puesto Prácticamente Juan, muy buenas Hola, buenos días Bueno, pues ya estás Haciendo la entrega De estos patinetes Campaña anterior Patinete y casco, ¿no? Sí, correcto Sí El patinete Que la verdad Que ha venido Para quedarse Cada vez lo vemos Más circulando Por la ciudad Y por todas las ciudades De España y del mundo Y en este caso También le estamos Regalando el casco Porque la seguridad Tiene que ser Ante todo Ya hemos entregado Dos a dos ganadores Y nos faltan todavía Cuatro ganadores más Porque en total Los patinetes Fueron seis La verdad que son Un regalo estupendo La verdad que sí Un regalo estupendo Y con los tiempos Que corren Es el mejor vehículo Que hay ahora mismo Para poder moverse Sí, bueno Ceuta es una Una ciudad Que por las Propias circunstancias De Ceuta Que tiene muchas cuestas Y además Pues sabemos que aquí La moto Tiene mucho recorrido Y el patinete Ahora pues también Lógicamente Entonces el patinete Se ha convertido ya En un vehículo estrella Además Con la condición Que tiene De contribuir Al medio ambiente O sea Muy bien ¿Cómo se desarrolló La campaña? La campaña De los patinetes La verdad que se desarrolló Bien Sin embargo No cubrimos Las expectativas Que teníamos Tenemos unas expectativas Un poco Mejores Pero teniendo en cuenta Las circunstancias propias Por las que estamos Atravesando Todo Todo el comercio Todos los ciudadanos De Ceuta Bueno Por el final Fue una campaña Más que digna Ya informamos En su momento Como ya ha ido Fue una campaña Muy digna Y prueba de ello Es que tenemos Es que tenemos Seis ganadores La moto La moto La moto es un vehículo Que en la ciudad de Ceuta Me gusta mucho La prueba está En la cantidad de motos Que vemos circulando A diario por Ceuta Es una moto De mucha De mucha calidad Que la facilita Yamaha En fin La moto Con moción De mucha calidad Con casco En fin Con todas las garantías Habida Y por haber Y ahora presentaremos La campaña Que ya te digo Empieza hoy Todas las compras Que se hagan hoy A partir de hoy Ya los clientes Se pueden registrar En la página Ceuta Ciudad de Compras Y el sorteo Lo haremos A final de enero Y este año Como novedad Como novedad Vamos a incluir También a partir de hoy Un regalo De unos 500 cheques Si no recuerdo malamente De 150 euros Cada cheque Para los clientes Se registren En nuestra plataforma Y superen Compra de 150 euros Que es una cantidad Medianamente asequible Pues la plataforma Va a llamar al cliente Y le va a dar El cheque De 150 euros Para que lo consume Y lo gaste En rebajas O sea Una maravilla Pues mientras que Esperamos a los demás Ganadores De estos cuatro Patinetes que quedan Juan Nosotros nos vamos A acercar un poquito Por allí Muchísimas gracias Por atendernos Como siempre Mi compañero y yo Nos vamos para allá Dime Dime Que no se quita El pinganillo Juan Mientras que tú Buscas a un No lo tiene Lo tiene Tiene el pinganillo No sé si Juan Me escucha en este momento Se lo ha quitado Porque he visto Que ha hecho un gesto Ahí No lo tiene Lo tiene Pero está atendiendo Ahora mismo A otro medio Pero yo es que me venía Me venía para acá Vea Porque aquí tengo A dos de los ganadores De estos patinetes A ver Daros la vuelta Que se os vea por aquí Muy buenas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que os vais cargadizos Los dos Sí Bueno Muy bien Muy contento ¿Sabes? Con el premio Bueno Pues cuéntame un poquito ¿Cómo fue? Ya sabemos que Fue a través de tu señora Que es Mi esposa ¿No? Que bueno Hizo la compra Me da el ticket Y lo pongo en la web Como siempre Y bueno Nunca nos ha tocado nada Y esta vez Pues nos ha tocado El patinete Con lo cual muy contento ¿Dónde comprasteis? Compramos en Casa Ross Compramos unas zapatillas Y tal Y bueno No lo esperábamos Y muy bien Bueno Pues fíjate Por unas zapatillas Os lleváis un patinete eléctrico Con casco Tendré que aprender un poquito A ver cómo se conduce el patinete ¿Sabes? Ya te digo yo Que es fácil Que es fácil Soy una experta Y esto Sí Bueno Me falta el casco Sí o que sí Bueno Si me vais por la calle Tenéis cuidado Los primeros días ¿Sabes? Pero muy bien Muy contento Pues muchas gracias Y oye Enhorabuena Y tú cuéntame Cómo ha sido esto De que pudierais ganar La campaña del Centro Comercial Abierto Igualmente La ganó mi pareja Yo vengo en representación de ella Compramos en Supersport Y la verdad que Esto es una promoción muy buena Ya que incentiva Al consumidor a comprar Y ayuda al mismo tiempo A las tiendas A que Te dan un incentivo Para nosotros Así que Contento Le vamos a dar el uso Máximo que se le pueda dar Y A ver si nos sacamos la moto En el siguiente Pues mira Eso te iba a preguntar Que si vais a participar De la siguiente campaña Esta de Navidad Que ya nos adelantaba Juan Torres Que evidentemente Se va a sortear la moto Y esos tickets 500 tickets Con 150 euros de premio Cada uno Claro, claro Más en estas fechas Que pues uno quiere Demostrarle a su familia A familiares Amigos Con algún gesto Pues por qué no aprovecharlo La suerte puede sonreír Nuevamente Y aquí lo vemos En los dos por ahora Faltan todavía Cuatro más por venir Pero aquí vemos Que la suerte Puede sonreír Y fíjate Oye Que se llevan Un súper buen regalo Muchas gracias chicos A ti Bueno Creo que me voy a acercar Beatriz Tú quieres hablar con Juan Le quieres preguntar algo Si quieres me acerco Ahora está atendiendo Al resto de los medios De comunicación Como tú me digas No, no es necesario Pues no es necesario Porque ya te he atendido Y era una pregunta curiosa Que ya has respondido A lo largo De toda la intervención Gracias María José Te dejo que me estoy ahogando Se me ha ido la salivilla Para otro lado Bueno, espera, espera Antes de irnos Espérate, espérate Espérate Que esto no lo habéis dicho Ya nos adelantaba Que tenemos aquí la moto Ah, la moto Fíjate lo mona Lo mona que quedaría yo aquí ¿Eh? Vea Pues sí Yo voy a participar Porque además Esto de comprar Y estas cosas Tú sabes que a mí me gusta Muchísimo Así que tenemos Tenemos además Cheques ¿Vale? Más de 500 cheques Por valor de 150 euros Y además El sorteo de esta moto Con ese casco Tan llamativo Y tan chulo Así que ya podéis Empezar a gastar Y a meteros en la página web Del Centro Comercial Abierto Porque os puede tocar Ya habéis visto A dos de los que han ganado Ese patinete Vale, vale Tú lo que tienes que hacer Es poner en la carta de Reyes El casco ¿Vale? Porque ya sabes Que hay que ir con casco Ella es de las primeras En patinete Yo creo que la primera O la segunda No sé Pero lo del casco No lo ha puesto en marcha Gracias María José No es que no ves Los pelos así Tú sabes No había No había Hay que ponerse el casco Si no No hay patinete Que es lo que le está pasando Que como no tiene casco Exacto Pues ahora no lo usa Exacto Gracias María José Dentro Un ratito Nos vemos en esta hora Nos vemos en un ratito Nosotros seguimos Vamos a Es miércoles Los miércoles Nos ocupamos del consumidor Nos ayudan A informarnos A estar mejor preparados De cara a todo lo que nos viene Que es mucho Y lo hacemos con La OCO José Carlos Cutiño Buenas tardes Portavoz de La OCO Andalucía Derechos del consumidor Solo tenemos derechos José Carlos Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno Alguna obligación También tenemos Pero evidentemente Nosotros nos tenemos Que centrar En el apartado de derechos Que normalmente Es el más vulnerado Sin lugar a dudas Somos siempre La parte débil Del contrato Pero somos muy débiles En muchos casos Nos torean Yo que sé Se rompe la cuerda Por mil sitios Ya no es la parte más débil Ya que la cuerda Es débil entera Según todas las cosas Bueno El mercado Está estructurado Como está Y a veces El consumidor Pues no deja de ser Prácticamente Una hormiguita Frente a las grandes Corporaciones Multinacionales Frente a las grandes Plataformas online Frente a las grandes Empresas energéticas Frente a los grandes Bancos Y ahí tenemos Que ser conscientes De cuáles son Nuestras limitaciones Y por supuesto También de cuáles Son nuestros derechos Y de los mecanismos Para hacerlos valer Muchas veces Nos da puro denunciar Lo dejamos para otro día Pero si ejerciéramos Como consumidores Correctos Como no hay un poco Por más alejo Como consumidores correctos Yo creo que todo Funcionaría mejor También somos Como la oposición La que conduce El gobierno Bueno Realmente Lo que más daño Le hace muchas veces Al consumidor Es todo aquello Que nos callamos Todos aquellos Fraudes Todos aquellos Abusos Que soportamos Estoicamente Y Frente a los cuales Nos limitamos Simplemente a cambiar De sitio Oye Me han tratado mal Aquí Pues me voy al otro Que también es algo Que nos ofrece el mercado Es lo que nos ofrece La posibilidad De la competencia Pero también es cierto Que si no denunciamos Si no lo ponemos de manifiesto Ante las autoridades competentes Si no lo hacemos Ante las organizaciones Representativas Pues esa queja Al final Va a ser una cuestión Puramente testimonial Y para cambiar el mercado Hay que trasladarlo A las instancias oportunas Que son las que tienen Que diseñar Los instrumentos Para defendernos Por eso insistimos En que hay que demostrar Lo que nos pasa Enseñar lo que nos pasa Y denunciarlo Si es necesario Bueno, hace un par de semanas Porque el miércoles pasado Teníamos pleno de presupuestos También importantes Sin duda Hablábamos de la inflación De la bajada De la no bajada Sí que ha bajado un poco Pero la cesta nada Sigue igual Subiendo incluso Sí, bueno El dato Tenemos un 6,8 De IPC adelantado Parece que la inflación Se contiene Pero sí es cierto Que hay dos datos Que a nosotros Nos preocupan especialmente La inflación De la cesta De la compra Del producto alimentario Sigue siendo muy alta Sigue estando por encima Del IPC Y en niveles parecidos A los que teníamos En meses anteriores Y la inflación subyacente Está prácticamente Tocándose con el IPC Pero si te parece Te interrumpo José Carlos Vamos a explicar ¿Qué es la subyacente? Pues la inflación subyacente Es un dato Muy malo Porque es el que afecta De verdad Al final al consumidor Es la inflación calculada Sin incluir Pues por ejemplo La vivienda La energía Y la cesta de la compra Es decir Es la inflación Que se termina Expandiendo Por todo el conjunto Del mercado Por todo tipo De bienes Productos y servicios Esto quiere decir Que la inflación Anterior Sigue generando Una corriente De subida de precios Que ya casi Se está tocando Con el IPC Esto quiere decir También Que parece Que la inflación Se va a estabilizar Ahí En torno a este 6,8 7% Para meses venideros Y esto evidentemente No es una buena noticia Para el consumidor Esto tiene mucho que ver Además Con lo que se llama La inflación De segunda vuelta Es decir Como han subido los precios Yo tengo que subirlo también Es decir No absorbo Una pérdida de beneficios Sino que mantengo Mi beneficio Incrementando los precios Y esto a su vez Genera una nueva Subida de precios Que es la espiral Inflacionista Con lo cual El dato a día de hoy Es verdad Que ha mejorado En cuanto al índice general Pero sigue siendo Un índice malo Y es verdad Que estamos mejor Que otros países De la Unión Europea Que el Reino Unido O que los propios Estados Unidos Pero sigue siendo Un dato malo Para el bolsillo Del consumidor Porque hay que recordar Que aquí además Los salarios No se actualizan Con forma al IPC Siempre Bueno Vamos a hacer un Kiss-kacking Si no te importa Porque tenemos Una noticia última Ahora estamos pendientes De una votación Y creo que nuestro compañero Rafa Morales Ya la tiene Rafa Pues Beatriz Estamos esperando El último recuento Todo apunta Que va a salir No a la integración De brigadas verdes En Traxas Se está contando Los votos No van por el 44 Los sí Que han salido Son 53 Y no en blanco De tal manera Que la mayoría Sería no Vamos a escuchar Los últimos momentos Vaya por los 50 51 Y finalmente Este referendo Van desembocar En eso precisamente En el no De las brigadas verdes Ya se supera la cifra Respecto al sí Vamos a escuchar Los votos total Que superarán La mitad Más los 60 62 63 64 65 66 66 votos No 53 Votos Sí Y uno en blanco Es el resultado Del referendo Que acabamos de conocer En directo De brigadas verdes Y ratifican Así esa decisión Comunitaria De la plantilla Por mayoría De no integrarse En Traxa Como era Lo que se le había expuesto Por parte De la ciudad Y también Defendía Algunos grupos políticos Algunos sindicatos Estamos a la espera De ver Van a firmar Todos los miembros De la mesa Ese no De nuevo Vuelve a ocurrir Años después Dime Beatriz ¿Que si quedan En la federación De vecinos Entonces Al menos en principio Exactamente Al menos en principio Significa que se quedan En la federación Provincial De asociaciones De vecinos Ahora hay que ver Pues que va a ocurrir Porque es lo que venimos Preguntando A Mohamed En el caso De los últimos días Que que ocurriría En el caso De que saliese el No El escenario Ahora pues es de incertidumbre Porque ya desde la ciudad Pues se ha avisado Se ha informado De que Los informes Según apunta A la existencia De un informe Que dice Que no es propicio Que no se puede llevar a cabo Esa integración En Ovimase Y que la vía más viable Es la de Traxa Pero como vemos Brigadas Verdes Ha rechazado Precisamente pues Esa integración Con esa mayoría De nos Que estamos viendo En estos momentos Y que tenemos Ahora mismo Ese culmen De contabilización De votos Que se han desarrollado En nuestras cuatro horas Es decir Vemos el resultado Como se muestra 66 votos Como decimos No 53 Sí Y uno En blanco El total De los 120 Trabajadores Y trabajadoras Que han votado De Brigadas Verdes Durante esta mañana Que suponen El 89,55% De la plantilla Vamos a estar pendientes Beatriz A ver si de un momento A otro podemos hablar Pues con Mustafa Mohamed Algunos de los Aquí está Mustafa A ver si podemos Escuchar En directo Que conoce los resultados A ver si podemos hablar Con Mustafa 53 Sí 66 No Y uno En blanco No Después tú No 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 Vale Vamos a esperar Un momento Intentando Conocer todos los datos Ya sobre el papel Es ese momento En el que supongo Tiene que firmar Dar el visto bueno A lo que haya sucedido No quieren pertenecer A TRAXA Se quieren ¿Cómo valorar los resultados? Finalmente Brigadas Verdes Deciden no integrarse En TRAXA Bueno La participación Ha sido Muy amplia Muy amplia La 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 Participación Y los resultados Pues Ya lo sabéis Los resultados Que son legítimos Y Claro Ahí están Yo creo que La La Brigada Verde Ha tomado la decisión Algo Dividida Algo dividida Se nota en el resultado Ha ganado el no Pero bueno Hay también Muchos compañeros 53 creo que han votado Que sí Entonces Respetan los resultados Se los vamos a trasladar Ahora mismito Se los vamos a trasladar A la ciudad autónoma Los resultados ¿Qué escenario se abre ahora? Bueno Nosotros hemos hecho Una consulta consultiva A nosotros No depende De De ninguno de nosotros Los compañeros Han hablado Y El que tiene que tomar La decisión En este caso Es la ciudad autónoma ¿Se toma estos resultados Como un pulso A la ciudad O a quienes defendían Esa integración En TRAXA? No, no, no Esto es un Ha sido una consulta Consultiva Hemos querido Palpar O ver lo que quieren Los compañeros Así ha sido Yo creo que el resultado La participación Ha sido muy importante Y bueno Y ahí están Y nada más Eso no expulsa a nadie De no haber solución ¿Qué pasaría el día 1 de enero Con los trabajadores De Brigadas Verdes? No lo sé Yo no pongo el dinero Ni yo tomo decisiones A mí me vais a aprovechar también Ya que estamos aquí Felicitar primero A los compañeros A la participación Y en segundo lugar A los compañeros Que han estado aquí En la mesa Que han aguantado Toda la mañana De verdad Fernando Bollit Anissa Tony Y ellos Abdelmaliz También han estado aquí Los compañeros también De oficina Rosa Lorena Darles las gracias Porque sin su participación Esto no hubiese sido posible Muchas gracias Muchísimas gracias Mostafa Que se integre Quien quiera De los trabajadores O es un paquete Que no se puede dividir No lo sé No depende de nosotros Nosotros hemos consultado Y nosotros Ya decidir no podemos decidir nada Nosotros la información Vamos a trasladar a la ciudad La ciudad autónoma Y lo que sí es cierto Que ha ganado el no Pero No con una mayoría aplastante Como la otra vez Ahí está Hay poca diferencia De votos Muchas gracias Pues nos quedamos con las declaraciones Del presidente del comité de empresas Recordamos esos datos En directo Ahora mismo Una Y veinte minutos Del mediodía Beatriz Desde la Federación Provincial De asociaciones De vecinos Cincuenta y tres Síes Pero Sesenta y seis No Por parte de los brigadas verdes Han Posibilitado En ese referéndum Que no se produzca esa integración De las brigadas verdes En tracks Bueno pues habrá que esperar A ver cuál es el resultado Quién decide Como decía Mustafa no es una mayoría Muy aplastante Pero bueno No deja de ser Una mayoría Si al principio fue rotunda Y con las negociaciones Ya no es aplastante Pues a lo mejor Hay que seguir negociando No lo sé Lo veremos Rafa lo seguiremos Muchísimas gracias Compañero en directo Gracias por estar en esta hora Siga ahí apuntando Y tomando notas Estoy seguro ¿Verdad? Seguiremos 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 Muchas gracias Rafa Bueno dejamos a Rafa Y José Carlos Cutiño Perdónanos Pero parece que tú Ya vas a las noticias Cuando tú estás Es cuando pasan las cosas Y tenemos que atenderla Andábamos hablando Gracias y perdona Andábamos hablando De la inflación Y de lo peligrosa que es Aunque nos engañe el dato De que un seis y pico Ya ha bajado un poco Parece que esto va Pero amenazabas Bueno amenazabas Anunciabas que Parece que esto No va a ir bajando Sino que se va a mantener O sea que esto No nos va a cambiar Mucho la situación De momento no se ve un horizonte Mucho más optimista Y de hecho incluso Las propias previsiones económicas Hablan de que vamos a tardar Todavía bastante tiempo En tener una inflación Controlada Y desde luego Mucho más tiempo En recuperar los niveles De inflación Madre mía Madre mía Bueno pues entre eso Que van a cambiar Las condiciones de la jubilación Que vamos a perder No se cual Oye entramos Siempre hemos estado Anunciando en meses anteriores El que íbamos a una situación Muy oscura Muy negra Llegado el otoño Y el otoño iba a ser Y parecía que bueno Se mantenía ahí Entre oscuros y claros Pero a lo mejor Este es el punto De entrada en el agujero negro ¿No? Con todo lo que nos rodea Las economías ya están Muy tocadas Y las familias Están al límite El gobierno Por el problema De los precios De la energía Se plantea difícil Nosotros seguimos Planteando lo mismo Es decir Una suspensión temporal Una moratoria De la fiscalidad Sobre las Sobre las fuentes energéticas Una reducción De los IVA En la alimentación Y tratar de que Puedan las familias Pasar este trago De la mejor manera posible Porque está complicado La carga que estamos Soportando Realmente es importante Y esto va para largo ¿En qué pedís? ¿Qué se puede pedir al gobierno? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo implementar Con alguna medida Para que esta situación Si no se desaparezca Por lo menos Se frene un poco Porque vamos a pique Nosotros seguimos Diciendo lo mismo Es decir Sigue siendo la energía La que tira de los precios A pesar de que Se haya contenido En los últimos meses Sigue siendo la energía Dejar de cobrar El IVA Sobre la energía De manera excepcional Y temporal Y en materia De alimentación De la cesta básica De la compra Reducir el IVA Aplicar IVA reducido A todos los productos Para que al menos Se pueda absorber Parte de este incremento Que se ha producido Y luego Particular medidas Para las familias Más vulnerables Lo que hablábamos De facilitar El bono social El bono térmico Y crear el bono Alimenticio Para aquellos Que están en situación De mayor riesgo De vulnerabilidad Y que asombrosamente Aunque no nos lo creamos Y nos lo han contado Desde el Banco de Alimentos Y desde otras organizaciones Hay cada día Más gente que lo necesita Gente que no estaba Acostumbrada a pedir Y que está teniendo Que aprender a hacerlo ¿No? A quien puede ayudarle Porque no llega Porque no llegamos ¿No? Sí, porque ya no se trata De tener o no tener trabajo Es que ya estamos hablando De la pobreza energética Y alimenticia Del que tiene trabajo Y no le da Evidentemente Yo decía antes Que los salarios No van a subir Conforme al IPC Y esto supone Lo que se suele decir La inflación Es el tributo Que terminan pagando Las clases media Las clases PAS Bueno, pues Habrá que seguir esperando Pero no se le ve Un futuro Por lo menos A corto plazo No se ve un futuro Muy halagueño Al menos A corto plazo No sé si esto cambiará O no cambiará Además Estamos sometidos También a una especie De presión No lo sé Vamos a entrar En un año Electoral Igual se adoptan Medidas Así como Que nos abren El cielo Pero habrá que tener Mucho cuidado Estar muy pendientes No parece Que haya mucho margen La verdad Es que no se atisban Más allá De las medidas Que puedan adoptarse Teniendo en cuenta Que vamos a tener Elecciones municipales De elecciones autonómicas Pues probablemente Algunas medidas De fiscalidad Por parte De los ayuntamientos Por parte De las autonomías De las ciudades autónomas Se puede atisbar Porque al final Siempre pasa En los años De elecciones Pero realmente Aquí poco Poco margen Hay entre otras cosas Porque buena parte Del problema Evidentemente Está vinculada A circunstancias Estratégicas A nivel mundial Y es difícil Pero siempre Se puede actuar Sobre esta fiscalidad Como nosotros planteamos Ojalá os hagan caso Porque nos beneficiaremos Todos Hablemos de las nuevas Normas de telecomunicaciones ¿Cómo nos afectan José Carlos? Pues fundamentalmente Lo estaremos recibiendo Además en casa Estaremos recibiendo Comunicaciones De que nuestros contratos De telefonía Cambian Y cambian Porque se ha limitado La duración máxima De los contratos Casi todos teníamos Contratos de duración Indefinida Y ahora los contratos Van a ser de una duración Máxima de 24 meses De dos años Con eso se trata De evitar Periodos de permanencia Superiores Desde la Unión Europea No porque en España Sean habituales En España era raro Tener permanencia De más de dos años Sino porque en otros países Sí las había Esto lo que va a suponer Es que se ha ocurrido Los dos años La compañía va a tener Que negociar Y nosotros vamos a tener Que negociar Con la compañía Nuevas condiciones Ojo que siempre Va a haber un factor Ahí que es el De los terminales De telefonía Que compramos De manera aplazada Que no están vinculados A la vigencia O no vigencia Del contrato Y que pueden tener Periodos De aplazamiento Más amplio Que si rescindimos En un momento dado Con la compañía Pues podemos tener Que amortizar Y luego hay otra cuestión Importante en la ley Que esta perjudica A los consumidores Que es que se establecen Plazos De 30 días De antelación Para cambiar De compañía Es decir Que tengamos Que avisar Con 30 días De antelación La cancelación Para ir A otra compañía Parece que esto No lo van a aplicar La mayor parte De las compañías Que van a mantener Las 48 horas Para la portabilidad Pero habrá que ver En qué termina Rematando esta cuestión De todas formas Dos años Nos obligan A dos años No podemos hacerlo Comunicarlo 30 días antes Los terminales Si los hemos comprado De otra manera O lo hemos comprado Aplazados Nos lo tenemos que quedar Bueno Mucha negociación Veo yo aquí De cara al consumidor ¿No? Habrá que ver Cómo se terminan Articulando estas medidas En el mercado Si realmente Se terminan aplicando De la forma Que se pretendía Es decir Establecer un blindaje Para que el consumidor No se vea Secuestrado Más de dos años Y que Al final Las portabilidades Se hagan Con las mayores garantías Ya digo El tema de que la portabilidad Requiere de ese preaviso De 30 días Desde luego Nos facilita El cambio de compañía Cuando queremos irnos Y da excesiva ventaja A la compañía Con la que estamos También para hacer Cualquier tipo De contraoferta Para plantearnos Cualquier tipo De alternativa Que en un momento dado Pueda ser disuasoria Esto tenemos que ver Cómo se va a ir encajando De todas maneras La OCO nos ayuda A elegir tarifa ¿Cómo hacemos? Tenemos comparadores En nuestra web Que permite En función De las necesidades De nuestros requerimientos De servicios Escoger la mejor opción Y invito En ese sentido A todos los consumidores A entrar en esa web No solo para la telefonía Para la electricidad Para el gas Comparar Siempre es fundamental Para obtener El mayor rendimiento De aquello que estamos pagando De aquellos servicios Que estamos contratando La verdad es que yo creo Que ahora ya participamos Más de esta opción Que nos dais ¿No? Yo creo que ya hay Más ciudadanos Más consumidores consultando ¿No? De eso se trata Nosotros tratamos De difundirlo Con asiduidad Para que se sepa Que existen Estas herramientas Que pueden permitir Desde luego Una elección Mucho más racional Y no dejarnos Llevar por esas ofertas Porque aquí Lo más complicado Es lidiar Con esas ofertas De esos comerciales Que nos llaman a casa Que a veces Incluso Nos engañan Nosotros hemos alertado Muchas veces Del timo de la doble llamada Ese que te hacen Te hacen una llamada Diciendo que son De tu compañía Que te van a encarecer Los servicios Porque te van a dar No sé cuántos gigas más Y que si no quieres Lo que tienes que hacer Es irte Y tú con el cabreo A los dos minutos Te llama otro señor Ofreciéndote Una alternativa Y vas Y la contratas ¿No? Cuestiones como esta O simplemente El contratar Sin tener claro Cuáles son las condiciones Del contrato Como se hacen mucho De esas transacciones telefónicas Pues desde luego Termina perjudicando Al consumidor Y lo que queremos Que esté informado Y que pueda comparar Con tranquilidad Con sosiego Para al final Contratar El servicio Más ventajoso Para sus intereses José Carlos Tendremos que seguir Hablando de esto Entramos en tiempo De navidad De compras Seguramente muchos Pensarán Pues yo que sé Voy a regalar un terminal O cualquiera otra De las posibilidades Que nos ofrece el mercado Y a lo mejor Todavía no nos hemos enterado De las nuevas condiciones Consultar siempre Importante ¿No? Desde luego Consultar Ya os digo Que esta mañana Mi hijo Durante el desayuno Me llamaba diciendo Papá ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono dice la OCU? Que me tengo que comprar Según lo que me quiero gastar Al final Siempre es importante Que contemos Con un asesor externo Y objetivo Que nos dé Una información Que nos permita Tomar una elección Más racional Pues para eso está la OCU José Carlos ¿Qué haces en Toledo hoy? Pues estamos precisamente De jornada De formación Y de Y de reciclaje Con los compañeros De las delegaciones Territoriales de OCU Y con la asesoría jurídica Y los servicios también De participación institucional Y comunicación Para poner en común Pues precisamente Todas las medidas Que tenemos que tomar Para prestar un mejor servicio A los consumidores Pues aprende mucho Aplícate mucho En esta jornada Que luego tendrás que ayudarnos En más de una ocasión La semana que viene es puente Pero tú vas a estar con nosotros ¿No? Porque no vas a coger Estaremos Estaremos Aquí presentes Desde luego Porque además Es un puente muy raro No sabe uno Qué día comerte Entre los tres posibles Y al final Terminaré por no cogerme ninguno Que suele ser lo habitual Lo que pasa casi siempre José Carlos Cutiño Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por ayudarnos A entender mejor Todo esto que nos rodea Y que nos lleva Según se mire Por un mal camino Que no por bueno Aunque con tus consejos Podemos remediarlo Gracias de verdad Que tengas una buena jornada Pues dejamos a José Carlos Cutiño Volverá el próximo miércoles Ya saben OCU Andalucía Portavoz de OCU Andalucía Nos ayuda a todos los miércoles A entender un poco mejor Todo esto que nos preocupa Que a veces nos asusta Porque la terminología A lo mejor no es la que dominamos Pero bueno Ahí están ellos Los expertos Además siempre estudiando Investigando Con lo cual Nos viene muy bien Dejamos a OCU Pero hacemos una paradita En el camino Porque a esta hora ¿Qué nos gusta? Pues oírles A esta hora A esta hora A esta hora Quiero mandar un saludito A toda mi gente De Radio Televisión Ceuta Un día voy a visitaros Muchos besitos Pues a esta hora Muchas gracias De verdad Y cuando queráis Aquí estamos Para que nos veáis Nos saludéis Y donde nos veáis también Por cierto Que no hace falta Que vengan si nos veis Por la calle Que nos gusta Que ustedes nos ven Nosotros no les vemos Vamos a hacer Lo que nos gusta A esta hora Que es Dentro Cabecera Dentro Cabecera De nuestro Enredados Enredados ¿Puedes estar Carlos Coronado? Aquí estamos Aquí estamos preparados Ya con lo que nos han mandado Te noto mejor Todavía está la garganta Y todavía Bueno Ya te ha dicho todo el mundo Que está pasando Por lo mismo que tú Que esto Dura y dura No hay jarabe En ningún sitio No hay nada Me he tenido que comprar Jarabe de niño Bueno Pero te habrás tomado Un poquito más Me dicen que me tomo Un poquito más Eso, eso Después me ha dicho El farmacéutico Bueno Tú con la estatura Igual Y vuelta con la dosis Del niño La verdad es que Esto es un rollo Pero un rollo importante Bueno En Melilla Ya hay una crisis importante Con la bronquiolitis infantil Ya los hospitales O los hospitales No sé cuántos tienen Están saturados No se paran 700 kilómetros Pero bueno Que ya Ya ha cambiado de continente La verdad es que sí Además Estos días que se pone frío De pronto Más calor Pues tampoco ayuda Porque uno sale de casa Por la mañana Que hace mucho frío Muy abrigado Y luego te sobra Toda la ropa Bueno Pero no te la quites toda No te la quites toda Aguanta un poquito Que sí se nos va la tos ¿Qué tenemos hoy? Pues mira Tenemos muchas cositas Que nos ha mandado Por ejemplo José Manuel José Manuel Ya sabes que nos va mandando Cosas por la tarde Por la mañana Bueno José Manuel Lo mandaba ayer Por ejemplo Foto del chorrillo Que hacía ayer a media tarde Y que nos lo ha mandado También nos ha mandado Un cormorán Que es un ave Que en este caso Divisaba en Juan 23 Ahí lo tenemos El cormorán También Elena Fíjate tú Pedías remedios para todos ¿No? Pues Elena Nos ha mandado Un remedio para todos Vamos a escuchar Si es que te quiere mucho La gente Ya lo sabes Carlos Es que tú no te lo crees Pero te quiere mucho La gente Te quiere ayudar A ver Remedio de Elena A Elena Muy bueno Y también hay un remedio Que es el orégano cocido Pero tiene que tener Mucho cuidado Porque es un poquito hemorrágico Espero que te alivie Vamos Todos los que se lo he dado Se lo ha quitado Pues nada Nos ha mandado una foto De un jarabe Que dije que es muy bueno Es lo que faltaba Del principio Y Orégano cocido Que yo no sé Pues hijo lo de Ponerle la agüita Échase el orégano Ya, ya, ya Por eso Y este Dice que es muy bueno Tratamiento y productiva De todo Todo alimentativo Todo nervioso Pues nada Elena Muchas gracias por preocuparte Y por habernos mandado Este Este Remedio También nos ha mandado Un remedio Sandra Que en este caso Perdón Malica Nos ha mandado un remedio Que nos ha mandado También un audio Vamos a escuchar A ver Ah no He escrito Mira Es Malica Cocer cebolla roja Con un poco de miel Un poco de jengibre Cuatro clavos de cocinar En un poco de agua Se cuece esto Durante 15 minutos Se enfría Y se cuela Y a tomar Mañana y noche Salud Oye Carlos Tienes que empezar ya Elige el que quieras Pero O sea cebolla Roja además Tiene que ser Claro Un poco de miel Jengibre Cuatro clavos de cocinar Y en un poco de agua Se cuece Durante 15 minutos Pues nada Lo intentaremos probar Malica Vale A ver si tengo de todo Porque los clavos En la caja de herramientas Creo que sí Que no Que esos no son Hombre Venga Vamos a ver También fotos de Sanra Un atardecer de Ceuta Que nos ha mandado Precioso Aquí lo estamos viendo Pepe Chicón Que también nos ha mandado Dos fotos y un vídeo En este caso Pues buenas tardes Coronado Te mando dos fotos Atardecer en Ceuta Y un vídeo De unos militares Haciendo marcha Ahí la tenemos Esa primera foto Vamos con la segunda foto Que también la tenemos aquí Amanecer en Ceuta Que la verdad Es que es muy bonito el día Y está amaneciendo Y vamos a ver Las imágenes De estos militares Que hacían deporte En esta zona Ahí lo tenemos Ya haciendo su recorrido Ya el día había levantado Un poquito Y van unos cuantos militares Ahí Iban Bastante Están de maniobra De maniobra Supongo La verdad Están haciendo deporte Por la mañana No sé si es que han salido Del cuartel O estarán de maniobra En esa zona Y van todos Como te hace falta El jengibre Y todo eso Mucho, mucho Venga Vamos a seguir con Ahí veíamos El vídeo De los militares Luis Fernando Que nos Ya saben Que Luis Fernando Cuando nos manda fotos Es sobre todo De radio Que está reconstruyendo Y en este caso Va a reconstruir una radio Y por paso Nos va a ir mandándonos Lo que se va haciendo Vamos a escuchar A Luis Fernando Hola Buenas tardes Mira Carlos Soy yo Luis El de las radios Vamos a ver Esto es una radio Que estoy haciendo Para que veáis Los pasos Que estoy Haciendo con las radios Todos los días Os iré incrementando Como van las radios ¿Vale? Que bien Para que veáis Como la estoy haciendo ¿Vale? Hemos hecho ya El esqueleto De las radios Ya pasado mañana Haré ya Lo que digamos La parte de la electrónica Todo Y ya es montaje Y todo Para que lo veáis Como se queda montaje Y todo ¿Vale? Muy bien Que va a ser una maravilla La radio Ya O la enseñaré Todo lo que haces Ya iré poco a poco Enseñándola ¿Vale? Pues venga Perfecto Pues Luis Fernando Es un apasionado De las radios Fíjate Vamos a ver la foto Que es donde se ve ya El armazón Este es el armazón Que ha preparado él Para esa radio Y luego va a ir metiendo Pues todos los artilugios Luego nos irá contando Como hace el interior Vale Vale Agüicha Nos ha mandado varias fotos Vamos con fotos de Agüicha Que es la primera Que vemos aquí Aquí tenemos Agüicha Luego nos manda unos pequeñines Que a mí me da la sensación Que son pues Una foto antigua Y en este caso Pues parece que son Pues a lo mejor Es ella más pequeña Con su sobrino Bueno ya nos contará Agüicha Cuéntanoslo todo Claro Otra foto de Agüicha Que nos ha mandado ella también Ahí paseando Su marido Rachit y su gato El gato es el que mejor vive de la casa Ahí lo tenemos Rachit y Agüicha Que es otra de las fotos Que nos manda habitualmente Y Agüicha Y su gato Que es la última Que vamos a ver Aquí la tenemos Con su gatito Que se lo pasa enormemente bien Cristóbal Benítez Nos ha mandado un vídeo De un barco Que dice él Que hace tras mayo Que viene de No es de Ceuta Y bueno Pues va No lo sé En este caso Dice que hace tras mayo Que echa las redes Mal, muy mal Y lo que hace Es llevarse todo Mal, muy mal Se lleva todo el fondo Bueno Pero si lo ha identificado Cristóbal Benítez Lo puede identificar Cualquier autoridad Cristóbal sabe mucho De la Má Por lo visto Y la verdad Que nos lo enseñaba Gracias Cristóbal Y además va a pasar Por el puente Por el puente del Cristo Fíjate Beatriz Que ha sido un día De un amanecer Que la gente Ha fotografiado mucho Mira Vamos a ver El amanecer Por Aymad Que nos ha mandado La foto De este amanecer Que era esta mañana Mira casi Ni una nube El cielo precioso Otra foto Amaneciendo En las costas de Ceuta Es esta que vemos Desde la ventana Y la verdad Es que es muy bonito El amanecer Más amanecer Es con José Manuel Que nos ha mandado Por ejemplo Este También Que se veía En el horizonte Otra de las fotos Que nos ha mandado Que es la siguiente Costa de Ceuta Y parte de Marruecos Que es la siguiente Que vamos a ver Aquí Ya amanecido Calas de la subida Del recinto Iglesia de los Remedios Que es la siguiente foto Que vamos a ver Uno de los edificios De esa subida Del recinto también Uno de los nuevos edificios Que se han montado allí Y Juan de Cazorla Que nos ha mandado Una foto De Omar Un chavalín Que es jugador Alevín del Puerto Y está jugando Bueno, está entrenando Está haciendo pruebas Con el Betis ¿Qué dice? A ver si se queda así Que es muy pequeño Dice Omar Jugador Alevín del Club Deportivo Puerto Que dio sus primeras patadas A un balón En nuestra escuela Ha completado esta tarde Un entrenamiento Con el Real Betis Balompié Un guerrero Que se deja la piel Sobre el césped Mucha suerte Omar Tu familia portuaria Está muy orgullosa de ti No, y nosotros también Totalmente Le deseamos un Bueno, que vayan bien Esos entrenamientos Y que al final se quede En la escudería Verde y blanca Desde la Bueno, desde los equipos inferiores Hombre, nos duele menos Que se vaya Porque sabemos que el fútbol Es así Los lleva y los trae Nos gustaría que se quedara aquí Pero bueno Pues nada Le mandamos a Omar Y a la familia Muchísima suerte Y bueno Y terminamos con Fíjate Llega la Navidad Sí Llega Lo típico La cena Las vacaciones Y llegan las Las fiestas O digamos Las obras de teatro Los bailes De fin de curso De fin de temporada De Navidad De Navidad Exacto Se hacen muchos teatros Muchas pruebas Y que hacemos nosotros Nos vamos con el móvil A grabar a los niños Claro Entonces cuando vamos a grabar a los niños Tenemos que tener cuidado A quien mandamos ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver un vídeo De una persona Creo que es china Y va Digo que es china Porque la niña que quiere grabar Es chinita ¿Vale? Y son muchos chinos Lo que hay allí ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues este hombre Se va a grabar Con el móvil Sin darse cuenta Que tapa la cámara Cada vez que pone el móvil Tapa la cámara Y dice Esto no funciona Así funciona Pero vuelvo a poner la cámara Vamos a ver el vídeo Porque es un poco Este hombre va Ve Los dedos Los pone en la cámara Y dice Mira, no coge nada Y los niños Ya actuando detrás Y el pobre ahí Oye, que no se ve nada Esto ¿Qué es lo que le pasa? Los niños fíjate ahí Ahí disfrutando Ahora se ve Ahora se ve Ahora se ve Espérate Ahora, ahora, ahora lo veo Ahora se veía él Pero vuelve a poner la mano El hombre Nada, que no se ve No, nada Lo problemático de todo esto El hombre nada No funciona No funciona Claro, cuando quita la mano de arriba Lo vamos a ver ahora Es cuando ya funciona Pero ¿Qué ocurre? ¿Ve? Ahora ha vuelto otra vez Y vuelve a poner la mano otra vez En el mismo sitio Lo problemático que digo de esto Es que la niña termina la actuación Y no ha grabado nada Por eso te digo que Hay que saber a quién mandamos Porque es que el hombre Nada El teléfono no me va No me va El padre o lo que sea Yo creo que el padre Quien quiera que sea Ha puesto muchísimo interés En captar la imagen de su hija bailando Pero no lo ha conseguido No, no ha podido No ha podido Antes que le explique en el teléfono Habrá que explicarle que el teléfono Tiene una camarita delante Que la que está No, que tiene que quitar el dedo Vamos Totalmente Muchas gracias Gracias a ti Mañana nos enredamos Bueno, hay casos La verdad es que son todos los vídeos que nos traen Nos hacen por lo menos sentirnos bien Pero este ya es que Y esto me río porque Yo sé que le ha pasado más de uno Esto del dedito En donde está la cámara Bueno, seguimos Dejamos a nuestro enredado Uy, que se me cae el lápiz Mañana volvemos A enredarnos a la misma hora Y nosotros seguimos En a esta hora Me voy a ir al Clara Campoamor ¿Qué estáis haciendo en el Clara Campoamorro? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué estáis haciendo? ¿Que os subís por las paredes Y os bajáis y todo esto? Ahora lo explicamos Ahora lo explicamos Sí Deporte Deporte Actividad física y deporte Tenemos la suerte En los ciclos de la familia profesional Actividades físicas Y entonces pues mucho deporte Mucho deporte Que viene muy bien para todos, ¿no? Sí Hoy en día además Y después del periodo que hemos pasado Yo creo que el deporte ha valido Para escapar de muchas situaciones Ya no a nivel físico Incluso a nivel mental Fíjate cuando decían ¿Pueden ustedes salir a Aunque sea dar un paseo? Siempre hacer deporte Siempre Era el escape de que todo el mundo Se compró un perro o un gato Todo el mundo se puso una zapatilla Porque eran las únicas posibilidades De salir individualmente, claro Yo creo que fue una válvula de escape Incluso en las casas En los pasillos ¿Cuántos pasillos? ¿De cuántas casas hemos visto? ¿Cuántos kilómetros hemos hecho los pasillos? En esta pandemia En casa Menos mal que Y algunos Me acuerdo de un espectador Que nos mandaba Un vídeo en su casa Que además En los pasillos El pasillo era Largo pero corto Porque iba muy trameado Entonces Los tramitos eran muy pequeños Pero ahí estaba el hombre Trabajando ¿El deporte ¿De qué nos salva? Pues yo creo que nos salva De muchas cosas Es verdad que tampoco A veces se vende Como que es la solución Para todos los grandes males A ver, no es tampoco El deporte No es la panacea No va a salvarnos de todo Pero sí es cierto Bueno que Por ejemplo El sedentarismo Ya no evita El sedentarismo Pues está muy relacionado Con enfermedades crónicas Y el movernos Pues ya Esa cosa la vamos quitando El sistema inmunológico Tan 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 perjudicado Tan perjudicado En estos tiempos Pues una actividad física moderada Pues por ejemplo Hace que se active Ese sistema inmunológico Y ya bueno Pues a nivel A nivel de relaciones sociales A nivel de No estar en casa encerrado Sino hablar Que hoy en día es complicado Con el tema de las nuevas tecnologías Yo creo que nos aporta mucho Bueno, tú conoces a Alfonso, ¿no? Sí, a mi compañero Tu compañero, ¿no? En el Clara Campo Es que a menos 10 Tienen que abandonar La actividad que están haciendo Pero allí está nuestra compañera María José Y espero que nos cuentes ¿Qué hacéis en el Rocodromo? Ahora se lo terminará Raúl Pero bueno Ya que estamos allí Cuéntalo tú Pues Beatriz A esta hora Estamos aquí en el Rocodromo De San Amaro Alfonso estaba escuchando Detenidamente a su compañero Raúl Y bueno Yo creo que está Totalmente de acuerdo Con lo que nos estaba comentando De que el deporte Salva de muchas cosas Alfonso Bueno, por supuesto El deporte Es la manera que tenemos De utilizar nuestro tiempo libre Y un poco de disfrutar de ello Y en una ciudad así pequeña Como es la que tenemos Pues nos da No sé Es alegría de vivir A veces Bueno, pues aquí tenemos Algunos de los alumnos De grado medio Del Instituto Clara Campo Amor De educación física Y bueno Yo creo que ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Cuéntanos un poquito Pues mira Esto es la asignatura De maniobras con cuerdas Entonces Llegábamos unos años Que no hemos podido Porque no tenemos instalación Donde poder hacerlo Y tal Y por fin Bueno, hemos llegado A un convenio Con la ciudad autónoma Y la ciudad autónoma Nos ha permitido El uso del Del rocódromo A lo cual Estamos muy agradecidos Y nada Pues están aprendiendo A utilizar Las asignaturas Maniobras con cuerdas Tienen que aprender A utilizar A hacer tirovinas Cualquier cosa Que sea con uso con cuerda Y bueno Y dentro de ello está Pues lo de escalar Aparte de De esta asignatura concreta Que es maniobras con cuerdas ¿Qué otras asignaturas Tenéis dentro de este grado medio? Pues mira Tenemos desde Porque está claro Que nosotros Alguna que otra ocasión Que ya te lo decía antes Alfonso Vamos a La Ribera Y os vemos allí Bueno, dale que te pego Con los callas Porque desde luego Es una clase Sobre todo Más práctica Que otra cosa ¿No? También Aunque hay teoría Pero la práctica Es importante Sí, es principalmente Es práctico Porque las asignaturas Que son Son actividades deportivas Y la vivencia Es fundamental Lo que pasa es Bueno, tiene un componente teórico Y bueno Pues estos chavales Pues hacen desde caballo Escalada Piragua Vela Caminadas por el monte Orientación Pues hacen un poquito de todo En este caso El grado medio Que es de actividades en la naturaleza Pues más referido A las actividades en la naturaleza Pues hacen un poquito Todo ese tipo Mira María José Como ahora Alfonso Tiene que utilizar un guía de montaña Está de espaldas Bueno, de espaldas O al lado Pero Raúl sí está muy atento Raúl lo está haciendo bien Sí Sí, sí Mira Alfonso El tema de No, Alfonso Si digo el chaval Que está subiendo Ah, el alumno A tu compañero No le vamos a hablar Hombre, teniendo a mi compañero Alfonso de profe Seguro que lo están haciendo bien Oye, pero eso da miedo Alfonso, ¿eso da miedo o no? ¿Te dicen que sí pronto o no? Estás hablando conmigo, ¿no? Sí, sí Vale A ver, ¿da miedo? Sí, la primera vez Cuando te notas Que te tienes que colgar de una cuerda Da miedo Pero ya les ves Es que ya han quitado el miedo Ya están subiendo Y poco a poco Te vas adaptando Es como todo La práctica, ¿no? La práctica Todo es ponerse Como digo yo siempre Todo es ponerse Raúl Esto lo haremos tú y yo Vea María José Sí, enseguida estoy allí Espérame que la voy Estáis preparando A futuros profesores Coordinadores Yo que sé En esas actividades ¿O cómo es esto? Sí, en el caso del grado medio Es el grado medio De guía en el medio natural Y de tiempo libre Y sobre todo Van a ser monitores O profesionales Del medio natural Por eso tienen cosas En el medio acuático Tienen cosas con caballos Escaladas Senderismo Entonces Eso, estamos intentando Crear profesionales En este grado medio Todo relacionado Con el medio natural Que nos hace mucha falta Que ahora ya afortunadamente Contamos con profesionales Muy importantes Pero bueno Otras veces hemos sido Autodidactas Y así hemos acabado Bueno Bueno, sigue María José Con Alfonso Bueno, le preguntaba yo O le quería preguntar Alfonso Al fin y al cabo Todas estas actividades deportivas Que ofrece la ciudad Está dentro Pues de todo Lo que dais en clase Pero hay alguna Que no ofrece la ciudad Y que vosotros La estudiéis O la impartáis En el centro educativo A ver La ciudad como tal O sea, me pones ahora En un aprieto Exactamente Estamos dando nosotros Y que la ciudad Y que no lo podáis hacer Por ejemplo Hombre, yo creo que Tenemos casi de todo De lo que da la ciudad Lo tenemos casi todo Lo que pasa es que Lo que no contamos a veces Es con instalaciones Porque el propio centro Porque el propio centro No tiene instalaciones Entonces dependemos un poco De la ciudad Para poder Disponer de ellas De piscina Etcétera Pero prácticamente Todas las asignaturas Si se pueden dar aquí A nivel práctico Porque Ceuta Lo tiene Sí, tenemos un tiempo limitado Y nuestros chavales Salen con unos conocimientos Lo que pasa es que luego Es la experiencia del día a día Lo que les termina haciendo Que sean profesionales de ello Nosotros casi Es una iniciación Un entrar en el mundo del deporte En conocer un poco Las posibilidades que ofrece Y luego ya Es eso Cuando ya te quieres implicar Un poco más Pues especializarte Pero bueno Los chavales ya ves Terminando, mirando Es más Uno de los compañeros Que veis por el otro lado Fue un antiguo alumno Y ahora está en la escuela Con la ciudad autónoma Yo lo que tengo por ahí A Ale Que lo tenemos por ahí Y fue antiguo alumno nuestro Y demás Claro Y ahora fíjate Que ya se puede dedicar Profesionalmente a esto Ya tiene la escuela Como lo vemos ahí Aventure Que es la escuela De propódromos Y entonces bueno Pues oye Fantástico que alguno De los alumnos También como decíamos Pues tenga este tipo De iniciativa Ojalá sean todos Sí Y sobre todo aparte Que yo creo que somos Facilitamos un poco Para muchos chavales Me refiero Los más jóvenes No los grados Quizás no tanto Los grados superiores Un contacto Con Porque muchos venían Sin experiencias previas A nivel deportiva Entonces en muchos casos Pues estos chavales Empiezan a conocer Y se empiezan a implicar Y muchos de ellos Terminan entrando En grados superiores Algunos acaban Haciendo la carrera Entonces es un poquito El nexo de unión A veces La manera de meterles En este campo Y bueno Pues ahí los tienes María José Tienen que recoger Aquí los tenemos Tienen que recoger A menos 10 Exactamente Ya están Ya están a puntito De recoger Que lleváis aquí ¿Desde qué hora? Pues desde las 11 de la mañana Aquí Desde las 11 de la mañana Sube baja Baja sube Bueno Si es que aquí A lo que pueden también Pero oye Que esto tiene lo suyo Descansado Y sobre todo Hasta que te acostumbras Hasta que la musculatura Se te adapta Porque son cosas Que normalmente En la vida cotidiana No haces Entonces La zona de antebrazos Se cansa mucho La flexibilidad Que trabajas y tal Pero bueno Ahí están Ya los he visto Ahí están A puntito ya de acabar Alfonso Muchísimas gracias Beatriz se queda con Raúl En el programa Y nosotros pues si quieres Seguimos viendo un poquito Como ellos Fíjate mira Si quieres subir tú también Bueno Esto ya Yo puedo subir Pero ya Una vez que mi compida Ni se vaya Pero te puedes quedar muerto Como subo yo Vamos A salir al todo Estoy convencido Qué emoción te nota Bueno bueno Es la chituelo que cuenta Alfonso A ver No sé si Vamos a probar No me quedo yo con las ganas Sí sí Bueno bueno No sé Cuando corten Cuando corten Cuando corten Oye Dani Que si lo hace Que nos lo muestra Que estamos en directo Y podemos verlo No sé si hay algún alumno por ahí María José Con el que puedas hablar Mientras yo Me quedo con Raúl Pues seguramente Alfonso Tienes algún alumno por ahí Me quedo con Raúl Y ahora volvemos contigo Eso parece muy fácil Te coges a la cuerda Pasito a pasito Eso no es fácil ¿Cuántos músculos pones en movimiento? Pues la escalada mucho Y ya incluso no los músculos Sino como tienes que ir cogiendo presas Y tienes que seleccionar Que presas la adecuada En cierto momento Sí porque por ejemplo Ha habido unas veces He dicho Pues no sé Esta la daría más cerca Porque ha cogido esta ¿Y eso por qué es? Pues muchas veces por el agarre Que quizás le viene un poco mejor A la hora de seguir avanzando Entonces como que se siente Un poco más seguro Con ese tipo de agarre Otras veces por Bueno pues Lo que le va gustando A cada uno Algunos buscan un tipo de presa Otros buscan otra Pero normalmente Lo que se va pensando siempre Es en el siguiente paso Es decir Qué tipo de presa O dónde apoyo Para que el siguiente paso mío Sea el más fácil Para llegar hacia arriba Ahora ve pensando Cómo hacemos Para acceder a este ciclo Porque María José Ya tiene un alumno Te estoy preocupada Con lo que pasa allí Porque sé que se tienen que ir A ver María José Está como Jamey Está como Jamey Ya lo has visto tú Ya te lo has Es buena alumna Descansando ¿verdad? Porque es que no veas La mañanita que lleva allí Sí, sí Porque vamos El profesor nos tiene Todo el día Dándole caña Y vamos Es un sin para Fíjate que yo lo he oído Eh Beatriz Que han dicho Oye Alfonso Esto Bueno le han dicho profesor Oye profesor Que esto es un punto más Yo creo que sí ¿No? Que encima que tenéis que poneros Delante de la cámara Y todo esto Debe de sumar ¿No? Vale vale Bueno pues contadme ¿Por qué os habéis apuntado A este grado? ¿Por qué os gustan Estas actividades deportivas? ¿Y qué es lo que os ofrece La ciudad a nivel Todo esto que nos contaba ya Alfonso? Bueno yo por lo menos De mi parte me he metido Porque es lo que me gusta Eh Está todo el día Haciendo actividades deportivas Y la verdad es que es por eso No por otra cosa Y todo lo que estás haciendo ahora La práctica La teoría Todo eso ¿Es lo que te esperabas? Sí, sí, sí Vamos De todas formas Yo pregunté A gente que ya estaba En años anteriores Y me dijeron Que siempre estando Actividad deportiva Tanto bicicleta Como escalada Y siempre Vamos Súper contento Bueno y a nivel En tu caso Por ejemplo A nivel profesional Cuando acabes con este grado medio Me imagino que harás un grado superior Y qué es lo que te gustaría hacer profesionalmente Bueno pues a mí me gustaría hacer El grado superior Que es Tafat Y seguir pues Con estos ciclos Que la verdad que son muy buenos Ya que pues al final Uno tiene que hacer lo que más le gusta Y no dejarse llevar muchas veces Por lo que dicen Porque yo iba a ser bachiller Y me tiré al agua Entrando aquí Y la verdad que no me arrepiento Fue una muy buena decisión Y seguiré aquí ¿Esto te tiene que gustar el deporte? Claro, claro Si no te gusta el deporte Ni lo que lo apruebas Claro, porque además Debe de ser súper sacrificado Bueno al principio sí Pues muy Te cansas mucho y tal Pero cuando vas cogiendo ritmo Lo disfrutas un montón Lo importante es el ritmo Y lo importante Beatriz Que ellos tengan claro Dos de estos alumnos de grado medio Instituto Clara Campo Amor Tengan clarísimo Lo que quieren ser en un futuro Y sobre todo Bueno pues que ahora Están haciendo deporte Y como decíamos antes Prácticamente todo Porque en la ciudad Encontramos de todo Lo que estáis haciendo O estudiando ahora mismo ¿Verdad? Sí, sí, sí Vamos Donde vamos Podemos encontrar Donde hacer actividades Ahora estamos aquí En el parque de San Amaro Haciendo escalada También podemos ir A la potabilizadora Y vamos Tanto la piscina Siempre nos han ofrecido Donde poder hacer La asignatura de natación Y de socorrismo ¿Cuáles son las asignaturas Que más gustan? A mí por lo menos Son bicicletas Escalada Y equitación Caballo ¿Y en tu caso? La mía pues La principal es escalada Y la otra es socorrismo Que también estamos viendo Muy bien Bueno pues Esto es una manera De animar a todos Los que nos ven ahora Que se puede conseguir Bueno pues Pensar que vas a hacer Bachillerato Al final te metes En este grado medio Y bueno pues Que te puede cambiar El chip fácilmente Y sobre todo Bueno pues Introducir en este mundo Del deporte A jóvenes como vosotros Chicos muchas gracias Gracias hombre Gracias los vamos a dejar Ahí otra vez Espero que le pongan Un punto más Que le pongan Un puntito Hombre Alfonso 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 está escuchando Beatriz Así que Un puntito más Alfonso Un puntito más Un puntito más Pero ahora Desde abajo lo miramos Bueno ya está Si ya nos vamos Ya para que vamos Subiendo otra vez ¿Verdad? Bueno María José Te dejo en el parque De San Amaro Intentando escalar Yo no voy a hacerlo Tú prueba Y luego me dices Cómo te ha ido ¿Quién puede acceder A O quién debe Porque de deporte Hablamos todos Gente haciendo deporte En la calle Le vemos todos Chavales jóvenes Menos jóvenes Da igual Pero hablemos de los jóvenes Que a veces no tienen Como decía tu alumno No lo tienen muy claro Y tienes que hacer bachiller Tienes que hacer no sé qué Tienes que hacer Cuando lo que realmente Le gusta es esto Y además Se puede desarrollar Profesionalmente en ello ¿Quién debe atender A este ciclo? Bueno Este ciclo de grado medio Para acceder al ciclo Grado medio De diferentes formas La primera de ellas Sería con la educación Secundaria acabada Acaba un cuarto de eso Y el siguiente paso Sería entrar En este ciclo De grado medio Hay otras opciones También de entrar Por ejemplo Desde la FP básica La formación profesional básica Si han cursado Un ciclo básico Relacionado Si se puede Con la familia profesional Y si no Puede ser otra Aunque no tengan preferencias También podrían entrar Desde la FP básica Sería otra forma de acceso Y después La tercera forma de acceso Sería a través De una prueba Que organiza El ministerio De manera anual Y lo mismo Quedan plazas reservadas Para los alumnos Que se presenten A esa prueba Y la superen Ciclo medio Ciclo superior Ya tienen una formación Bueno con el medio Ya tienen Pero con el superior Ya pueden acceder Al mundo del trabajo ¿Y les conduce A la universidad También este ciclo superior O no? ¿O en esta modalidad no? La FP va de grado medio El siguiente paso sería Como bien dice El grado superior Y el grado superior Tiene acceso a la universidad O sea que equivale A nivel de acceso a la universidad Como si estuviese En un bachillerato ¿Y qué podrían hacer Habiendo estudiado Este ciclo medio Este ciclo concretamente? El ciclo este El grado medio este Concretamente Que hemos visto Los alumnos El de guía En el medio natural Y tiempo libre Las salidas profesionales Que suelen tener Pues eso Desde monitores de campamento A encargados De escuelas Por ejemplo Como ha comentado Alfonso De nuestro alumno Que está ahora En el rocódromo Es verdad Guía en bicicleta Guía de actividades náuticas Socorrismo también Ellos tienen una formación De ocho horas semanales De socorrismo Y entonces Dentro de sus salidas profesionales Pues también estaría El ser socorrista Que para eso Hay posibilidades también Ciclo superior Ya con el medio En este ciclo Ya van a eso Y si le abrimos puertas A la universidad ¿Con quién enlazan? ¿Con qué enlazan? Pues normalmente Pueden enlazar Con lo que quieren Ellos suelen enlazarlo O sea Nuestra experiencia Nos dicen El alumno que ha hecho Grado medio Suele hacer después Uno de los grados superiores Lógicamente Que tenemos dos En el Clara Campamón Uno es de acondicionamiento físico Y otro es de enseñanza Y animación social deportiva Dos relacionados Con la actividad física Ya tenemos más También con lo forestal Y lo que suelen hacer Estudiar Carreras universitarias Relacionadas Con el ámbito deportivo O ciencias de la actividad física Y el deporte O fisioterapia Podología Yo precisamente Un alumno Fue alumno nuestro Está aquí trabajando Podólogo Por ahí abrimos un poquito Los campos Pero esa gente ¿Cuántos campos? Sí Esas posibilidades Son increíbles Los grados de maestro También suelen tirar mucho Y lo bueno A ver Lo bonito de esto Es que los ves progresar Estos alumnos de grado medio Como bien han dicho La gran mayoría Se van a matricular En el grado superior Y quizás dentro de dos años Pues están matriculados En la universidad Y son alumnos Que quizás Pero llegan a la puerta De la universidad De otra manera Yo creo que mucho más incendio Más formado Porque claro La formación es un grado También La formación De estos dos ciclos O de estos dos momentos En el ciclo Sin duda Le dan experiencia Le dan práctica Llegar a la universidad Con ese camino andado También les facilitará las cosas Es otra forma de entrar Entran como bien dicen Con más experiencia Más sueltos Sobre todo En las asignaturas prácticas Ya se han enfrentado A dirigir grupos Cómo manejarlos A dirigirse en público Por ejemplo Ayu y Mohamed Que son los alumnos Que han hablado Ya se expresan Sin ningún tipo de miedo Ante una cámara Por ejemplo En primero no eran así En primero eran mucho más tímidos Les costaba más Entonces como que Se van soltando Van progresando Y Es una manera más agradable De llegar hasta allí Al objetivo final Cada uno se marcará El objetivo en un momento dado Pero el que quiera Acceder a más Hay muchos alumnos Que sobre el tema de bachillerato Pues quizás Hay asignaturas Que se le atracan tan más Que se ven que Por cualquier motivo No se ven capaces Ellos mismos De sacarlo Y está la vía De la AFP Que además te da Un título también Un título En el momento que acaben En sus estudios Tanto de grado medio Como de grado superior Incluso la básica Ellos tienen un título Que pueden trabajar Totalmente Totalmente acreditados Y con la formación Y la experiencia Y encima pues tienen La forma de seguir avanzando En sus estudios Si ellos lo tienen ¿Cuántos alumnos tienes? ¿Tienes plazas? ¿No tienes plazas? ¿Qué hacemos para que se vayan? ¿Van a ver? ¿O si os consultan? Yo que sé Aquellos que tengan dudas ¿Qué hacemos? La verdad que por suerte Nuestro ciclo De la familia profesional De actividad física y deportiva Están muy demandados Tenemos mucha suerte El grado medio este Que estos alumnos Son de segundo Los que han salido Pero se están quedando fuera Que eso sería una pena Se están quedando fuera Todos los años Cerca de 30 o 35 alumnos Porque claro Las plazas que tenemos Son limitadas Y tenemos mucha demanda Pero 30 o 35 alumnos Es un aula Sí Es más de un aula Sí Y tenemos mucha demanda Pero yo espero Que en un futuro Quizás pues Se pueda incluso El desdoblar Que haya dos primeros De este grado medio Porque la demanda De luego existe Y los grados superiores Pues igual están En 30 alumnos Los dos Pero podría desdoblarse Esto ya no Yo creo que ya Con 35 alumnos Esperando para entrar Esto el ministerio Tendría que pensárselo Yo siempre me fijo En la ciudad hermana En Melilla Y en Melilla ¿Y allí cómo están? Tienen dos primeros En el caso de grado medio Tienen dos primeros Y un segundo Entonces bueno Como es verdad Que todos los alumnos De primero No llegan a pasar a segundo Pues lo tienen así Pero sí tienen La posibilidad de entrar Y si no Pues nada No pasa nada Es verdad que la oferta formativa De formación profesional En Ceuta Es muy amplia Y cada vez se va ampliando más Entonces también Oye pues hay diferentes opciones Para que eso no ocurra Pero bueno Cuando ocurre Se quedan fuera El sueño es que se ha doble un poco Que se amplíe Sí Yo todo lo que es Fomentar el deporte Y sobre todo Darle oportunidad A los que quieren estar Porque hay muchos Que quieren estar Y pues bueno Pues quizás por dos décimas De la nota No han podido Y es una pena Hay alumnos que han esperado Hasta la última llamada Que ha sido a final de octubre Y se han pasado casi a diario Por el centro Y hay plaza Y hay plaza Y la verdad Que te da un poco De cosilla ¿No? El tenerlo ahí Eso doña Yolanda Hay que arreglarlo Eso hay que moverlo un poquito Porque bueno Son gente con ganas De hacer cosas Con ganas de estudiar De prepararse No siempre tenemos No siempre tenemos Esa fortuna Y ahora Si ya están esperando A lo mejor Se merece un desdoble No lo sé si en este curso ya Porque bueno Estamos en diciembre Pero en A lo mejor el curso que viene Habrá que planteárselo Si la gente Está en En lista de De espera Espero que Se desdoble Que tengas mucho más Lista de espera Para forzar un poco más La máquina Si es posible En el Clara Hay mucha Mucha actividad O mucha actividad No Bueno sí También mucha actividad Que parecía que no existía Y que bueno Que está dando su fruto ¿No? Sí Y la verdad Que desde que nacimos Por decir así En el 2006 El Clara Ha querido ser un centro de deporte Ha querido ser un centro De naturaleza De naturaleza Los ciclos que tenemos Pues por suerte Son de O la rama de agraria Pues a naturaleza Gestión forestal De la rama de actividades físicas Este año se vea Que nos han metido Un ciclo nuevo Que está funcionando muy bien De grado medio De moda y confección Que también es curioso De ver Y de analizar Pero se vea Que a nivel deportivo Nos ha gustado siempre mucho El hacerlo Tenemos profesores Este año somos 17 Profesores de educación física En el instituto Están todos ahí Y todos con ganas De hacer algo La verdad Que hay un buen ambiente De deporte Y intentamos sacar Muchas cosas Dice 17 profesores Yo recuerdo las épocas Las épocas En que a lo mejor El de ciencia Te ponían el patio a correr Porque no había profesores Afortunadamente El Clara está muy bien servido 17 profesores Para cuántos alumnos De deporte Quiero decir Pues si abarcamos Desde primero de esos Los cursos de bachillerato Y luego pues la familia Profesional nuestra Pues está el grado básico De acceso y conservación De instalaciones deportivas Este grado medio Que hemos visto Y los dos grados superiores Entonces de alumnos Pues podemos rondar Unos 60 720 180 180 1, 200 y pico Alumnos de formación profesional Y luego pues toda la secundaria Que eso Andaríamos a cada 800 Me imagino Mucho trabajo tenéis Para 17 Pero bueno Ya tenéis 17 Que no es mala cosa Muchas gracias Raúl Por estar con nosotros Que os vaya muy bien Que haya muchos alumnos Raúl Guerrero Ha querido estar hoy Aquí un ratito con nosotros Alfonso en el ¿Has subido tú ya Al rocódromo? ¿Tú lo has escalado? Sí, lo he escalado Y es una sensación Que merece la pena Vivir alguna vez Porque bueno Entre que sube Cuando te ves la altura Y encima Cuando miras hacia abajo Depende de los que estaban Los alumnos que estaban abajo Asegurando O sea, depende Del otro que estaba abajo Y bueno Es la sensación Que hay que vivirla Bueno No te digo que no Ni que sí Ya veremos Si cabe la posibilidad Muchísimas gracias De verdad Por estar con nosotros Y muchas felicidades Al Clara Y a los alumnos Que hoy nos han querido atender Vamos ahora con Ana Ana A esta hora ¿Dónde estás? ¿Dónde te has colocado? Pues mira Me he venido muy cerquita Me he venido muy cerquita De la tele Porque Oye La Gran Vía También tiene sus adornos De Navidad Y digo Bueno Pues se los voy a enseñar Un poquito a Beatriz Vale Venga Pues enseña Y claro Es que no quiero dar el tiempo Ya Pero tienes que darnos No te queda otra Estás ahí por eso Pues lo tengo que dar ¿Por qué? Porque mañana la lluvia Las plantas que tiene Están bonitas detrás Las luces de Navidad Hay que regarlas Pero es que a esta hora Tienes que dar el tiempo De mañana El tiempo de mañana Mañana que nos va a pasar Venga Estropealo Pues venga Vamos a dar el tiempo Nada Pues que mañana Se va a estropear Beatriz Por eso no lo quería dar Mañana se va a estropear Mañana da Un 100% De probabilidad de lluvia Que nos viene bien Que nos viene bien Eso Lo único que nos puede salvar Pues que va a ser Levante Beatriz O sea que a ver si por ahí Nos escapamos una minita Ya hombre Y encima Levante Lluvia Y encima Levante Mínima 12 Máxima 18 ¿Vale? Vale Ah no perdón Mínima 13 Bueno Mínima 13 Máxima 18 Hoy tenemos 14 graditos Que también da sol y nube También Bueno pues entonces Igual no cae nada Igual no cae nada Bueno eso es lo que nos espera mañana Y si cae pues buena Una mínima de 13 Una máxima de 18 Levante Y 100% de probabilidades de lluvia Bueno A ver Que no voy a ir a la farmacia Pero porque no nos va a hacer falta ninguno Pero ¿Cuáles son las de guardia? Por si acaso Venga Por si acaso Pues mira Le vamos a poner el tiempo del por si acaso Venga Por si acaso Por si acaso Mira me gusta Sí está bien Está bien pensado Pues en el turno de día Tenemos la farmacia en Nieto Que está Como todos sabemos En los remedios Y en el turno de día En el campo exterior Coincide con el turno de noche Que es la farmacia Puya Y ahora ¿A quién le ha tocado Y con qué le ha tocado En el sorteo de Cruz Roja? Bueno ¿A quién no? Bueno pues le ha tocado Al agraciado Que tenga el número El 896 El parque ¿El parque es eso? Sí El parque Bueno hemos estado en el parque de San Amaro Igual hemos influenciado un poquito El 900 No, no El 900 no El 896 El parque Bueno Ana Pues enhorabuena Que la haya tocado Y si no la ha tocado Como a ti y a mí Pues nada Seguir comprando Que es solidario Y pasa solo En nuestra ciudad Hasta mañana Ana Gracias por estar ahí Gracias a todos ustedes Por estar ahí también Al otro lado Como siempre les digo Mañana Si no hay novedad Estaremos A esta hora Aquí Desde las 12 y media Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!